Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 101, maestra de la espada. La parte delantera de la armadura se abre con un sonido chirriante. Inmediatamente devolví la lanza a su longitud original. Un rayo de plata pasó corriendo. Era tan rápida como un rayo, más rápida que la velocidad de retorno de la lanza. No era un ataque. Era la propia Furcus. Su cabello blanco revoloteando como rayas de luz dibujadas por un meteorito, simplemente estaba corriendo. Pero hay un agujero en su corazón y... Casi me lo pierdo porque es demasiado rápida, pero se puede ver el resplandor de la energía mágica revoloteando por los lugares por los que pasó. Nuestro ataque fue un éxito. Normalmente, ella ya habría sido derrotada debido a las heridas fatales. Esto no puede ser explicado por el puro espíritu de lucha. Ella no tiene habilidades regenerativas. Incluso si ella no tiene un corazón, debe haber una debilidad. Su cuerpo debería ser de la misma complexión que el de los humanos. En este mundo, hay criaturas que son extremadamente difíciles de matar, pero no hay ninguna que no pueda muy eso es... Una criatura que es difícil de matar. He pensado en su raza, pero ahora estoy seguro de ello. Su parecido con los humanos, su enorme apetito, su inmensa fuerza. Y su gran vitalidad. Esta vez, la recuperaré. Furcus se acercó a la lanza que aún regresaba, enderezó su mano como una cuchilla, cortó la lanza y luego la sujetó. El lado al que se agarró y era el más largo. ¿Qué hay de tu espada? Uh. Tanto yo y como Berit dijimos eso. Porque en el momento en que recuperó su lanza, Berit fue derrotada. Mientras sujetaba la lanza, ajustó el ángulo y la hizo alargada. Atravesó la cabeza de Berit, que seguía atrapada en la mano derecha de la armadura de Furcus, e inmediatamente volvió a la mano de su ama. Sin siquiera mirar y... El cuerpo de Berit se desmorona, convirtiéndose en partículas de energía mágica. Toda la plata que la acompañaba desapareció también. Incluyendo la plata que conectaba mi mano derecha con el bastón. El bastón cae. Tiro la lanza que ahora se ha convertido en un simple palo y sujeto el bastón que cae con mi mano izquierda. Si no lo hubiera hecho, me habría ensartado. La herramienta mágica de Furcus atraviesa el espacio donde estaba la parte superior de mi cuerpo. Derrotó a Berit, recuperó la lanza, la hizo girar para enfrentarme, apuntó y clavó su lanza. Todo en menos de un momento. Justo cuando pensaba que la lanza había vuelto en un abrir y cerrar de ojos, Furcus se acercaba a mí desde el frente. Sus ojos plateados estaban dirigidos a mí. Inconscientemente, pronunció. Y eres un ahogro. Ella dobló sus labios ligeramente en forma de sonrisa. Ella avanza. Aunque pude leer sus movimientos, mi oreja izquierda estaba perforada y astillada. Correcto. Perdí la postura y ella pateó mi abdomen como si fuera un balón de fútbol, haciéndome saltar por los aires. El viento salió despedido de los pulmones de mi avatar, que para empezar no necesitaba respirar. Caigo en picado hacia el suelo. Y ahora que lo pienso, dijiste que me dirías si estaba en lo cierto si lograba adivinar tu raza. Lo recuerdo en un rincón de mi mente. Se dice que en la antigüedad, muchos individuos con cuernos eran confundidos con demonios, pero los oros no pueden usar magia. Algunos de ellos pueden utilizar la magia de ilusión llamada brujería, pero básicamente, luchan con solo sus propios cuerpos. La gente suele decir, la energía mágica de un demonio, la vitalidad de un ogro. Como las palabras sugieren, los oros se jactan de una tremenda vitalidad. Si su órgano de energía mágica no es excelente, entonces no pueden convertir la energía en energía mágica. En ese caso, ¿de dónde viene esa vitalidad? Tal vez de la energía de los alimentos que consumen. ¿Qué aprendiste de tu maestro de espada? En medio de la rotación, extiendo la mano izquierda hacia el suelo para estabilizarme. Ajusto la postura de mi cuerpo inestable. Mientras pensaba en cómo esquivar sus ataques, me dijo eso. Y con esas pocas palabras, entendí su intención. He utilizado el bastón espada muchas veces a lo largo de este torneo, pero la única vez que puedo decir honestamente, a duras penas, que luché con la espada fue el combate con Mark. Pero el combate se decidió con mi magia negra y un hueso puntiagudo. Si Furcus fuera derrotada en ese estado y si elegía ser derrotado como el caballero de la parca, evitando la exposición de su verdadera forma y todo terminaría sin que nadie supiera de la habilidad con la espada que fue entrenada en el hechicero negro Len por Furcus. Si eso ocurre, Len volvería de nuevo al castillo del rey demonio para trabajar como el emegetón. Es una rara oportunidad para estar en el centro de la atención como un aventurero. Por esa razón, expuso su verdadera identidad al público. Aunque la identidad del caballero negro ha sido misteriosa durante generaciones. Y mira. Ese fue el único elogio que recibí de mi maestro de la espada. Eso es, has pasado años vigilando a su equipo. Para asegurarte de que siempre ganen sin molestias. Ese es tu pulido poder de observación. Por eso eres bueno en tu trabajo como oficial de alto rango. Miras de cerca y encuentras el camino a la victoria. Esto es bueno. Mira bien. Ni siquiera ella es invulnerable. No existe tal cosa viviente. Mira su rostro que nunca suda ante las dificultades. La mayoría de la gente solo vería una mirada inexpresiva, pero es una mirada que he visto muchas veces. No te pierdas el cambio. ¿No es doloroso? Aunque no haya dolor, el daño al corazón se nota en sus movimientos. A ella misma le cuesta moverse. Aquí viene ella. Movimientos fluidos. La parte superior de su cuerpo se mueve con el paso izquierdo. Su pie izquierdo pisa el suelo, al mismo tiempo que la fuerza se pone en su empuje. Una estocada tan rápida como la deril y la cazadora, dirigida justo a mi pecho. Salté en diagonal. No para evadir su lanza. Sino para bloquearla. Con el bastón. Una afilada estocada golpeó el báculo. El impacto fue tan grande que hizo girar mi cuerpo en el aire. Y. En lugar de oponerme al ataque, usó su poder para girar en el aire una vez. Aprovechando el impulso, balanceo mi espada, apuntando al cuello de Furcus. Sabía que su estocada rompería la vaina del bastón espada. Los ojos de Furcus se abrieron de par en par, pero respondió inmediatamente. Lo evitó girando la parte superior de su cuerpo. Entonces, volví a aplicar el hechizo de reducción de velocidad. Por descuido, cancelé el hechizo cuando atravesé su corazón a través de la armadura y se detuvo. Como ya había consumido mucha energía mágica, era difícil regenerarla. Caí sobre su lanza. Por un momento, casi golpeó el suelo pero no lo hizo. Una persona normal habría dejado caer su postura, pero Furcus no dejará caer su lanza por algo así. Encoger. Su lanza se redujo al tamaño de una lanza corta. Por supuesto, no hay espacio para que me pare. Pero es demasiado tarde. Lo vi venir y ya me está balanzando sobre ella. Esos ojos van bien con la magia negra. Hacen que el enemigo sea lento, débil y frágil. Evita sus ataques y golpea con los tuyos. Usó reducción de defensa sobre ella y cortó a Furcus desde su hombro derecho hasta su flanco izquierdo mientras devolvía a la parte superior de su cuerpo. Partículas de energía mágica bailaron en el aire. Por primera vez, en ese día, pude derribar a mi maestro. El maestro al que ni siquiera pude golpear durante el entrenamiento. Ajusta esas ojos para las batallas uno a uno. Si puedes hacer eso, mejorarás un poco. Y bien y... Sentí que Furcus sonreía. Y pero no lo suficiente. GCK, y... Su mano izquierda se apretó a mi cuello. Tirando incluso la lanza de la que está tan orgullosa, sujeta mi brazo izquierdo con su mano derecha. Si me rompe el cuello así, seré eliminado. No deberías perder la concentración hasta el final. Lo sé. ¿Y? Y... Mi mano derecha se clavó en su pecho. Es cierto que tras ser golpeado por la lanza que lanzó Orobas, mi mano derecha quedó dañada hasta el punto de no poder sostener una espada por mí mismo y ni siquiera pretendí levantarla durante la pelea con Furcus. Así que no es extraño que piense que no puedo mover mi mano derecha. Incluso si pudiera, no sería un gran problema. Pero puedo meter la mano en la herida ya abierta, en la herida del corazón que se hizo más grande por el ataque anterior. La herida de la lanza la penetró hasta la espalda, pero la brecha no era lo suficientemente grande como para atravesar su corazón. Así que aplasté su corazón con todas mis fuerzas. No es nada personal. Solo quiero ganar. Lo sé. Nadie quiere perder. Cuando perdió con Fénix, quiso la revancha, aunque como ayudante. No fue por mí, fue por ellos mismos, es probablemente lo que querían decir. Mis dos maestros son estrictos, amables y deshonestos con sus sentimientos. Si ellos mismos lo dicen, no lo negaré. Eso es lo que es un discípulo. Mientras el hueso de mi cuello comienza a crujir, un sonido que no debería hacerse sonó. La fuerza en las manos de Furcus se va abruptamente. Y hechicero negro y de mí. Y ese yi. No pude hablar bien. Y bien hecho. Mi vista se aclara. Mientras la oponente justo enfrente de mí se convirtió en partículas de luz. ¡Ay, ay, ay! Tal y tal fuerza. Tal vitalidad. A pesar de una herida en el corazón, ella continuó la batalla. Presume de una velocidad que supera la de la velocidad de expansión y contracción de su herramienta mágica, y su habilidad con la lanza alcanza la cúspide de las artes marciales. Pude manejarla al final, pero apenas. Porque tuve la oportunidad de ver su habilidad con la lanza una y otra vez. Fui su discípulo en los caminos de la espada. Mi propia fuerza no es rival para ella. Pero y al menos por hoy y. Solo por este encuentro, por el torneo de pareja y. Berit y yo vs. Furcus y Orobas, nosotros y. Y el ganador es el equipo Lem y Berit y. Y ganamos. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 102. La sociedad sacudida y la gente que te descubrió. Y el ganador es el equipo Lem y Berit y. Un anciano deja escapar un suspiro ante el sonido que sale de la televisión. Y veo que mi alumno aún no se ha rendido, como siempre. El anciano pelirrojo parecía tener una fina sonrisa en su rostro mientras murmuraba eso. Un héroe, como un hechicero negro, ey. El antiguo rey demonio de un solo cuerno observa la victoria de su discípulo mientras está sentado en una silla. Si hubiera superado las pruebas de padre, tal vez habría sido capaz de superar todas las dificultades más tarde en la vida. Estoy aquí como invitado y no, eso no es del todo correcto. Tal vez intruso sea más adecuado. Sin embargo el anciano y mi padre, no se sorprendió de mi entrada en lo más mínimo. ¿Qué quieres? ¿Es eso lo primero que le dices a tu hijo al que no ves desde hace más de una década? ¿Esto y cómo se llama y tu nero de prejes? ¿Fue tu idea? Padre había fijado su residencia en la ciudad natal del señor Lem. Una vez que había conjeturado quién era su maestro, el área de búsqueda se redujo. Aunque, pensé que habría desaparecido de nuevo. Había muchas cartas encima de un escritorio. Cuando se trata de alguien que conoce su ubicación y le envía cartas y solo me viene a la mente el señor Lem. Supongo que podría haber otros, pero es imposible que padre abriera la carta a menos que fuera alguien importante. ¿Sigue aquí porque cree que no podría recibir noticias de su discípulo si este desaparece? Imposible. No es original. Esos artistas marciales también hacen algo así a veces, y algunos deportes incluso tienen dobles, ¿no? Yo hice algo así. Ya veo. Se te ocurrió algo interesante. Ajajaja, es la primera vez que me elogías, padre. No pude evitar sentirme tontamente feliz al ser elogiado por mi padre, a pesar de que desapareció durante más de diez años. ¿Pero qué puedo hacer? Él es el más grande rey demonio, después de todo. ¿Por qué le diste tu cuerno a un niño humano? Porque era más idiota que yo. Y bueno, supongo que no se puede llamar inteligente a un hechicero negro que declaró que se convertiría en un héroe durante su debut. En todo caso, creo que es una persona muy reflexiva, sin embargo. Y por eso. Un idiota que no piensa no tiene solución. Pero ese chico, lo pensó bien, y aún así siguió desafiando todo sin rendirse. Tiene el corazón para no sucumbir a la ridícula realidad que le imponen el mundo y la gente que le rodea. Todo mientras era un mocoso de diez años. Y, padre, no te escapaste. Mi padre era simplemente el rey demonio más fuerte y genial que había. Un héroe fuerte será feliz, recibiendo nada más que alabanzas. Pero un monstruo con talento para manejar la hechicería negra es visto como peligroso, simplemente porque es un monstruo. No importa. Me cansé de todo eso. Ese lugar me aburre y ¿quién está siendo el rey demonio ahora? Mi hija lo es. Tu nieta. ¿Lu, eh? Oh, me alegra ver que aún recuerdas el apodo de tu nieta. H.M.P.H. Y tu fiel alumno es ahora el oficial de alto rango del ejército del rey demonio. Si eso es lo que han decidido, no voy a interferir. Veo que lo valoras mucho. Le diste tu cuerno después de todo, así que es de esperar. ¿Qué, lo querías? Si lo quisiera, me lo habrías dado. Ni siquiera me dejaste entrenar. No podrías haberlo manejado. Antes, las palabras de mi padre sonaban duras y frías. Pero ahora, siento que puedo entender el verdadero significado de sus palabras. No me decía que me rindiera porque no tenía talento para ello, sino que no me dejaba hacerlo porque habría muerto. ¿Pero un niño humano puede? No se trata del cuerpo, tiene que ver con el corazón. Y ah, ya veo. No podría estar más de acuerdo. No me gustan los conflictos. Me gusta ver peleas, pero no quiero estar en el bando donde se pelea. Mi corazón no está hecho para un trabajo como el del rey demonio. Mi corazón no pudo soportar el duro entrenamiento. Me faltaba un objetivo por el que luchar para impulsarme. Supongo que él vio a través de eso. Entonces, ¿qué quieres? Volviendo a la primera pregunta. Acabaré con todos los despejes de mazmorras. Voy a borrar la percepción de que los monstruos son malos. Una cosa maravillosa. Y cuando eso ocurra, padre solo será visto como un poderoso rey demonio. Y así. Tonterías. No es una tontería y... Esta es una venganza. Contra el mundo que echó a mi padre. Contra esta industria. Y es una revolución. Ya veo. Para limpiar el futuro de todos los monstruos discriminados, incluyendo a mi padre. Ya veo. Y hacerlo le robaría a tu discípulo el reempleo que tanto le costó conseguir finalmente, pero descansa tranquilo. Una persona con talento como él puede seguir viviendo en el nuevo mundo. Todo lo contrario. Soy el aliado de todos los desafortunados. Si eso es lo que quieres, entonces hazlo. No hay necesidad de consultarlo conmigo. Quiero que vuelvas como el rey demonio más fuerte. Eso y lo tengo que decidir yo. Y ahora mismo, no tengo intención de hacerlo. ¿Qué haría falta para cambiar de opinión? Y quizás y si alguna vez apareciera un oponente lo suficientemente digno como para usar el cuerno y... Susurró mi padre, pero poco después dijo no es nada, olvídalo y ahora vete, agitando la mano para espantarme. Dirigió su mirada hacia su discípulo en la pantalla, en lugar de hacia mí. ¿Y esperas tanto de él? ¿Del señor Lem? Y te escribiré cartas. No esperes respuesta. Entonces dejé la casa de mi padre. Alberga un nuevo objetivo dentro de su pecho, alimentar a un enemigo lo suficientemente digno para luchar. Afortunadamente, hay muchos candidatos. Wow, este tipo es bueno. ¿Y fuerte? Sí. Es un hechicero negro, pero sus movimientos están bien entrenados. No puedo notarlo mirando, pero apuesto a que su magia negra es impresionante también. Pero he oído que los hechiceros negros no son populares. ¿A quién le importa? Parece alguien que ganará pase lo que pase. Y de hecho ganó. Eso es, lo invitaré junto con ese insecto humano al equipo. Es difícil hacer un aventurero de un de mí humano como un monstruo. Tal vez no funcione. Pero estoy seguro de que este tipo Lem ha estado buscando un trabajo desde que fue expulsado de su antiguo equipo. Probablemente por eso eligió aparecer en el centro del escenario como aventurero. De nuevo, ¿a quién le importa? Dije que lo quería, así que lo conseguiré. Ese jovencito acaba de cumplir diez años y acaba de confirmar su ocupación. Lo mismo ocurre conmigo, el que habla con él. Es un héroe. Volvió del santuario de los espíritus el otro día, así que debería llamarlo así. La tercera persona en esta era en formar un contrato con uno de los cuatro grandes espíritus, la primera persona en sesenta años en ser elegida por el espíritu del agua y el héroe del agua actual. Si tuviera que clasificarlo entre los espíritus, está al mismo nivel que el héroe de la tormenta aérea, y el héroe de la llama Fénix. Lem, ¿era así? Vamos a conocer a este tipo. ¿Cuál era el nombre a ese tipo? Cello y creo. Sí, sí, él. Él puede arreglar las cosas por mí, ¿verdad? No me importan cosas como el sentido común. Voy a ganar con mis amigos y decirle al mundo que lo que necesitan los aventureros es fuerza. ¿Verdad? Y sí, tienes razón. Nos encontramos con Lem no mucho después de esto. Nico, lo que tú y el señor Lem querían decir era que hay formas de mostrar discrepancias, ¿verdad? Después del torneo, la discusión se inició de nuevo. Todo el mundo está aquí para la discusión esta vez también, pero el enfoque no parece ser para señalar mis errores como la última vez. Ese sí. Parece que se transmitió correctamente después de todo. Mi respuesta. La popularidad que establecí como Príncipe de Plata es muy valiosa. Popularidad que fue sostenida por los fans que les gustó desde el principio. Eso lo sé. También conozco el sentimiento de que no podemos descuidarlos. Además de eso, me preocupaban mis aspiraciones de hace tiempo que no podía tirar a la basura. ¿Eh, no es eso súper bueno? Si bien es cierto que quiero a la Nicola principesca, fui invitado por la Nicola original y me convertí en un aventurero. Si puedes aceptarlo, es lo mejor. La ladrona Leilas mostró entusiasmada. Estamos añadiendo elementos, no cambiando el rumbo. Como descubrir que un tipo genial que puede hacer cualquier cosa en realidad tiene miedo de los bichos. Por supuesto, la gente podría decir que esto rompe la ilusión. Cuando hay mucha gente, es natural que haya opiniones diversas. Pero la mayoría de los fans dirían simplemente que es bonito. Es decir, he visto muchos ejemplos de eso. Por el contrario, una persona que se vendía como un personaje descuidado consiguió trabajo en un programa de cocina en el que se descubrió que en lo único que era bueno esa persona era en la cocina. A la gente le gustan las sorpresas. El tranquilo y elegante príncipe de plata. Pero en lo más profundo de su pecho arde el corazón de un animal salvaje y es como lo presentaremos. Esta parte es el estilo con el que una vez fracasé, y en lo que Phil no se fijó en primer lugar. Pero en este torneo, en las semifinales, el público estaba entusiasmado no solo por mi combate, sino también por el de Phil. Y Phil, que estudia el negocio de los aventureros más que nada, no puede ignorar eso. Seré sincero, vale la pena intentarlo. Me sorprendió la facilidad con la que mi hermano dijo eso. Eso sí. Gracias. No me malinterpretes. Todavía no hemos decidido la emisión. Primero, lo probaremos sumergiéndonos en una mazmorra. Y validaré su discrepancia o lo que sea con nuestros aliados a través del punto de vista de la cámara. Si todos piensan que es aceptable, lo adoptaremos. Si se rechaza, pagarás por esa mazmorra despejada. Phil lo dijo rápidamente, evitando el contacto visual. Está avergonzado. Pero creo que es un compromiso realista. Lo probaremos, y si no funciona, lo dejaré. Lo hacemos porque yo quiero, así que es mi responsabilidad. Bueno, estoy de acuerdo si Phil está de acuerdo. Personalmente, quiero ver al diamante Phil. Me gustaría ver a Phil en estado salvaje. Dijo la hada Maga Ruri, mientras se sentaba en el hombro de mi hermano y balanceaba sus pies. Y lo pensaré. En mi caso, el mundo ya me vio. Depende de la respuesta. No puedo esperar, tilde. Y si Nicola va a estar en el frente, entonces tenemos que repensar nuestra formación de batalla. Dijo el paladín sagrado Mark, con calma. Así que vamos a discutir sobre eso. Y así el equipo continúa su discusión. Se decidió que la primera mazmorra a la que desafiaremos es aquella de la que ya queremos venganza. Me pregunto si sigue allí ahora. Después del torneo. Siento que destaqué demasiado en la ceremonia de entrega de premios porque Aerial tenía sus brazos alrededor de mis hombros, gritando alabanzas, pero logré salir adelante. También tengo que dar las gracias a mis compañeros, como Kaseo y Mira, que animaron hasta quedarse afónicas en los asientos de animación. Cuando volvimos a nuestros cuerpos reales en la sala de espera, estaba a punto de preguntarle a ver y no, Nicola, sobre la vuelta a casa, pero entonces tuvimos una visita. Justo cuando me preguntaba quién podía ser, era Fénix. Felicidades por ganar. Gracias. Tú también, señorita Nicola. Ha sido un combate magnífico. Gracias y musas GRI. ¿Pero no pusiste demasiada carga en el hechicero negro lema? Si yo fuera tú a BMMM. Le tapo la boca. Está bien. Era mi plan, de todos modos. GMRH y MRGH. Lo dejé ir. No se trataba de eso. Hablo de enseñarte a luchar mejor. Sí y debido a mi incapacidad, me apoyé mucho en él. En absoluto, es gracias a ti que pudimos ganar, Nicola. Sí, tiene razón. Te pido disculpas, es que me puse un poco celoso al ver lo bien que cooperaron tú y mi mejor amigo. No, de ninguna manera y... Estoy muy feliz. Que te pongas celoso me da escalofríos, tío. Fue duro, dude. Fufu y LEMM solo dice eso porque se preocupa por FENGMPH. Ni Nicola, estoy seguro de que estás cansada, así que ¿por qué no nos vamos? Probablemente esté hablando de la apuesta que hice con Philip, pero Phoenix no necesita saber nada de eso. Toc toc, sonó la puerta. Señor LEMM. Es Philip. ¿Todavía estás aquí? Sí. ¿Ahora? Estoy entrando. Y si no es Phoenix, un placer conocerlo, señor. Mi nombre es Philip. Ah, esa fue una pelea espléndida. Muchas gracias. Pero esto es y... O tilde no. Este tipo descubrió que estábamos entrenando juntos dije. Philip tenía una mirada complicada en su rostro, pero luego dio un pequeño asentimiento. Supongo que debo decir que eso es impresionante de tu parte, héroe de la llama. Pero dudo que tenga derecho a decir eso. ¿Y? Phoenix tenía curiosidad. Espera un minuto, Philip. Por favor, detente ahí. Pero entonces inclinó la cabeza. Siento lo del otro día. Cegado por mi inexperiencia, insulté a tu mejor amigo, una persona que ocupa el cuarto lugar en el mundo y es muchas veces mayor que yo. Me corrijo, junto con mis disculpas. Y... Y... Y entonces Philip explicó la situación a Phoenix y se disculpó con él también. No, por favor, no me importa. Es cierto que no pienso en cómo sobrevivir exactamente en esta industria. Aunque me señalarás esas carencias, no tengo respuesta. Pero hoy ya veo. Phoenix sonríe de forma poco natural. Así que es eso, Lem. Te has enfadado por mí. Gracias. Eres tan amable como antes. ¡Uaaaaa! Maldita sea y... Para. Me estás asustando. Todo mi cuerpo estaba caliente por la vergüenza. Mi rostro estaba al rojo vivo. Philip no solo cumplió su promesa, sino que se disculpó con la persona en cuestión, lo cual no está nada mal, pero yo estoy tan avergonzado. Estoy tan feliz. Cállate. Tú y tú, mi idiota. Ja ja ja. No te rías. Los hermanos miraban desconcertados nuestro intercambio. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 103. Viviremos en el mundo que elijamos. Ciertamente, he recibido un reembolso completo. Nivel principiante mazmorra de principiantes. Había cuatro personas reunidas en la oficina de Thor. Thor, Kay, yo y Feiyou. Thor y yo nos sentamos en el mismo sofá mientras que Feiyou se sentó en el opuesto. Que ella es una y camarera. Así que ella está de pie esperando detrás de Thor. Por cierto, me pidieron que asistiera por mi nombre. Me habría sorprendido si no lo hubiera escuchado de Fénix. Sin embargo, sabía que me relacionaba en parte con Emegetón, y me preguntaba qué pensaría de ser ignorado como el hijo de mi maestro, es decir, la persona que originalmente debía heredar el cuerno, así que lo conocí como Lem. Mi amigo de la infancia desde hace 10 años, Nicola con su increíble sentido del olfato, y ahora el hijo de mi maestro. Aunque todos ellos son excepciones, tres personas vieron a través de mi máscara en un corto periodo de tiempo. Creo que está bien, pero no puedo evitar sentirme un poco incómodo. Y por no hablar de que estaba aéreo, que podía sentir la presencia de mi maestro desde la versión aventurera de mí. Realmente un espléndido renacimiento. Feiyou está sonriendo felizmente. Una sonrisa refrescante que hace pensar que no se trata de un intento fallido de hacerse con la mazmorra. Alguien puede pensar en ofrecer una recompensa por despeje, pero para crear una mazmorra de todos los niveles. Ciertamente, no todos los monstruos que trabajan en una mazmorra de nivel principiante poseen fuerza de nivel principiante. Decidí participar en el torneo a mitad de este trabajo, y me preocupaba ganar, pero esta era mi tarea original. Reforzar a Thor, que es el maestro de esta mazmorra. Devolver su deuda a Feiyou. Para solucionarlo, preparamos recompensas por despeje y cambiamos la mazmorra en una mazmorra de todos los niveles. Proporcionar adecuadamente un premio en metálico a la clientela objetivo, los aventureros novatos, para que se animen los despejes y sean más útiles en sus futuras actividades. Hacer retroceder a los grupos de nivel intermedio que aspiraban a la recompensa de despeje a pesar de que su nivel superaba el objetivo de esta mazmorra, haciéndoles pagar los gastos de reparación de sus avatares. El punto crucial era ocultar el hecho de que se trataba de una mazmorra de nivel completo. Como resultado, los vídeos de fracasos de despejes de los equipos de nivel intermedio se retuvieron porque no querían admitir que habían sido eliminados por una mazmorra de nivel principiante, lo que impidió que se extendieran los rumores. Este es un plan para ganar mucho en poco tiempo. Con el fin de derrotar a un montón de buscadores de oro despistados. Pero es imposible mantener esto en secreto para siempre. Eventualmente se correrá la voz. Si ese fuera el caso, no es un problema en absoluto. Es cierto que los recién llegados se están enriqueciendo. Sin embargo, hay información no oficial pero precisa de que los monstruos se vuelven más fuertes cuando un grupo de nivel intermedio o superior desafía la mazmorra. Para ser honesto, yo creía que esta mazmorra estaba acabada. Era obsoleta. Zellou seguía sonriendo. Pero en este está tu quo en el que es difícil que florezca un aventurero en ciernes, ser capaz de dejarlos brillar, y a la vez preparar algo para los expertos es poco menos que admirable. Un gran elogio. Sí. Thor estaba desconcertado. Me rendiré con esta mazmorra. Un, sobre eso y... Levanté levemente la mano. Ah, señor Lem. ¿Qué ocurre? Acerca de eso, a Thor le gustaría tener una discusión contigo. Le eché una mirada, los ojos de Thor se abrieron de par en par como si acabara de recordar algo y se aclaró la garganta. He oído que el señor Fellou tiene planes de utilizar esta mazmorra como sede de un nuevo tipo de evento. Correcto. ¿Qué tal si lo prestamos? Y... La sonrisa de Fellou se congeló. Esta mazmorra tiene tres estratos en total, pero fue hecha en consideración a los aventureros novatos. Hay un excedente de energía mágica generada por el núcleo. Y actualmente carece temporalmente de energía mágica debido a los recientes intentos de despeje, pero no hay nada malo con la capacidad de generación en sí. En otras palabras, no me dejas comprarlo, pero ¿estás dispuesto a prestármelo? Para decirlo simplemente, sí. Sí, este fue otro plan, pero solo después de que el reembolso se ha completado. El préstamo de un espacio de energía mágica de la forma deseada por Fellou. Naturalmente, si se firma un contrato, habrá una cuota de uso. No me preocupa que no pueda pagar, después de todo, este es el hombre que logró persuadir a la Unión para que celebrara un torneo de parejas. Y podrían usar el dinero recibido de él para utilizarlo en la recompensa de despeje para los novatos. Y ya veo y ya veo, ya veo. Así que esto es lo que han decidido. Ja, ja, ja. Por favor, discúlpenme. Estaba seguro de que el señor Thor no habría querido volver a ver mi rostro. Ignorando el error que cometió Thor al no leerlo correctamente, ignorando que Fellou realmente le prestó dinero correctamente, lo ató a un contrato que resultaría en la pérdida de la mazmorra. Incluso si ignoras la ética, Thor probablemente no piensa bien de Fellou. Hablar de negocios con alguien así, supongo que es natural estar sorprendido. Preservar esta mazmorra y es la prioridad. Thor dijo directamente a Fellou sin apartar la mirada. Y así es. Bueno, entonces, espero trabajar contigo. Uh. Thor estaba atónito. Parece que le sorprendió la rapidez con la que respondió. En verdad, esto es un salvavidas. Para ser sincero, como este torneo de parejas se celebraba en la superficie, el coste era ridículo. Pensé que un lugar conocido por los ciudadanos y de fácil acceso tendría el mayor efecto. Si se hacía dentro de una mazmorra, los alrededores estarían llenos de energía mágica, lo que facilitaría seguir esparciéndola, podríamos reparar el lugar infinitamente con magia de la tierra, no nos veríamos obligados a usar las tiendas de generación de avatares que están dirigidas por la unión de aventureros, etc. Realmente era una molestia. Por otro lado, no hay muchas mazmorras que pueda comprar y que me transfieran los derechos de gestión. Estaba en problemas. Bueno, es difícil aceptar algo nuevo tan rápidamente. Si se convierte en una nueva industria competidora, puede que no haya muchas mazmorras que lo reciban con los brazos abiertos. En esas circunstancias, su Alteza ve con buenos ojos esos métodos. Ella es flexible. Confirmaré el contrato. Si planeas engañar a este cerdo de maestro otra vez y espero que estés preparado para lo que viene. ¿Y qué? Déjalo del cerdo de maestro. C. Joe levantó las manos para no mostrar resistencia. Por supuesto. Llevemos a cabo negocios en los que ambas partes estén contentos. Y métetelo en tu y... Ahora, ahora. Thor calmó a una furiosa quei. Y luego hablamos más o menos del nuevo negocio. La discusión de ese día había terminado. Justo cuando pensé en por qué me había llamado a la reunión en primer lugar. Señor Lem. Me estaba preparando para la tarea final de la mazmorra de nivel principiantes después de esto. C. Joe me habló en el pasillo. ¿Todo eso fue tu propuesta? Dejaré eso a tu imaginación. Mostrar una sonrisa forzada es mi especialidad. Doy una en respuesta a su sonrisa forzada. Ahora que lo pienso, he dejado de hacerlo recientemente. Siendo que últimamente sonrío mucho de forma genuina. Deseas convertirte en un héroe, ¿verdad? Sí. ¿Y crees que convertirte en un monstruo y hará que eso se haga realidad? Humano o monstruo, no importa. Un héroe es alguien que da energía a la gente, les da esperanza y los entusiasma. Si gano con mis aliados y hago pensar a los demi-humanos está bien que nosotros también ganemos. Los monstruos no están solo para ser derrotados, creo que es inequívocamente un héroe. Y increíble. ¿Por qué no dar un paso más allá? ¿Qué tal si cambiamos la situación actual, en la que los monstruos son percibidos como malvados? ¿Eliminando los despejes de mazmorras? Así es. De ninguna manera. Respondo inmediatamente, sonriendo. ¿Por qué? Porque a mí también me encantan los despejes de mazmorras, la defensa. Tanto como mi trabajo y como entretenimiento. Entonces, ¿qué hay de ti, Zellou? ¿Por qué no das un paso más? ¿Qué quieres decir? Es mejor dejar de lado tu ira hacia los despejes de mazmorra y difundir nuevos valores mientras conservas esta forma de diversión. Su ceja se crispó. ¿Ha mencionado algo mi hija? No. Solo una suposición. Si yo fuera él, también estaría enojado. El rey demonio más fuerte, que sin ayuda hizo retroceder a múltiples grupos, que incluían a un joven aérial, en un despeje. Tener un padre del que estás tan orgulloso solo y desaparecer un día y... tal vez estaba harto de todo esto. La causa era posiblemente el entorno maligno de mí que aún quedaba. No hay nada malo en querer romper eso. Es así. Tienes razón, odio los despejes de mazmorra. No me molestan las luchas de poder. Pero la configuración actual establecida es innecesaria. Sin embargo, si se suprimiera solo el ajuste, no cambiaría la percepción de la gente. Es más rápido deshacerse de todo por completo. Más rápido. Él también lo notó. Que si lo haces lentamente, hay una manera de preservarlo. Como pensaba, se está apurando por el bien del maestro. Es así. Sí. Esta vez, has salvado una mazmorra, pero la desaparición de todas las mazmorras ha avanzado un paso. No ha terminado. Me pregunto sobre eso. Bueno, si me disculpas, tengo una tarea que atender. Aunque hablemos más de esto aquí, no habrá conclusión. No, ya hemos llegado a esa conclusión, así que no nos cruzaremos. ¿Cuándo y cuándo le dijiste a mi padre que querías convertirte en un héroe, qué dijo? No hay razón para hacerse el tonto ahora. Mucho. Pero nunca dijo que fuera imposible. Eso me hizo y muy feliz. Y ya y veo. Hice una rápida reverencia y abandoné la escena. La tarea del día era un gran favor que le pedí a Thor. Le pregunté por la cita y le pedí si podía participar en ella por última vez. El estrato más profundo, el bosque de los orcos. Cuatro personas permanecieron en el campo completamente destruido. Thor y yo. Nicola y Philip. Thor y Philip estaban intercambiando golpes. Fuera, Thor suele ser poco fiable, pero en la mazmorra es un artista marcial. Soltando un grito de guerra mientras acuchilla el diamante de Philip con sus puños. ¡Qué golpes tan temibles! No importa quién quede, si alguien como el jefe de planta o el maestro de mazmorras pierde, se acabó todo. Pero no tengo tiempo para ir a ayudarlo. No, tal vez eso es innecesario, mirándolo ahora. Probablemente debería concentrarme en mi propia pelea ahora mismo. Lo siento, Fénix. Dije que preservaría mi energía mágica para el cuerno, pero este no es un oponente simple. Todos mis aliados han sido derrotados, es una pelea de uno a uno. Es difícil luchar como un hechicero negro contra su plata. No importa lo que veas a partir de ahora, no te sorprendas. Dicho esto, desato y el cuerno. Controlo y limito la tremenda cantidad de energía desbordante. Limito mi transformación. Solo mi brazo derecho se vuelve negro como el carbón. No se puede esperar que vacíe el cuerno de energía mágica en cada ocasión. Es importante usar solo la cantidad necesaria. Ella sabe que soy Lem. Sin embargo, me ve a mí, su oponente, revelar un brazo derecho de aspecto extraño. Me pregunto qué piensa ella de Esdier. ¡Ijajaja! ¿Qué es esta energía mágica? Parece que yo también tengo que hacerme más fuerte y... Nicola parecía feliz. Es impresionante que no se haya sorprendido. Ella hace su puño de plata tan grande como sea posible sin dejar de usarlo efectivamente. Entonces los dos nos acercamos el uno al otro, ambos levantando nuestros puños derechos hasta que y chocamos. Con un ruido atronador, su brazo de plata se hace pedazos y solo mi cuerpo sigue avanzando hasta que atravieso su pecho. Y qué frustrante. La nueva forma del príncipe de plata era hermosa y a la vez noble, salvaje y a la vez fuerte. Era tan genial. Quiero luchar contra ella de nuevo. Y por eso digo y... Y te estaré esperando en el castillo del rey demonio. Ella parpadeó ante esas palabras, y luego todo su rostro sonrió mientras asentía. Y... Y sí... Sí... Definitivamente iré y te derribaré. Y entonces su cuerpo desaparece. Se nos da una ocupación decidida por los cielos. Vivimos, eligiendo nuestra propia ocupación. Hay cosas para las que no somos aptos, pero no podemos renunciar, porque hay cosas a las que debes aspirar. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 104. Importante. Raida al impenetrable castillo del rey demonio. Buenos días, Lem. El desayuno está listo. Buenos días y... Me despierto con el sonido de la voz de Mira. Su cabello dorado brillaba tanto como la luna y sus ojos eran tan hermosos como las piedras preciosas. Su amplio pecho se balanceaba de un lado a otro mientras me despertaba. Ufufu, mira quién tiene el cabello revuelto. Ven, puedes arreglarlo mientras te lavas la cara. Sí. Me dirijo hacia el lavabo. Un hombre aburrido con el cabello desordenado por dormir. ¿Cómo está? Bueno. Gulp. Sí. Está delicioso. Estoy comiendo mi desayuno en la mesa. Me alegro. Ah, el momento en que usaste el cuerno en la mazmorra de nivel principiante volvió a salir en las noticias. Milímetros, bueno, como rompimos todas las cámaras aquella vez con Fénix y... Miro fijamente a la televisión. Nicola y su equipo presentaron ese vídeo de despeje. Hay equipos que envían incluso vídeos de despejes fallidos si la escena sigue siendo buena o si se descubre algo que sea de interés periodístico. También hay equipos que presentan vídeos despeje fallidos sólo para compensar la mayor cantidad posible de gastos por el despeje fallido. Probablemente esta no era la de intención Nicola, aunque definitivamente podría haber sido la de Philippe, pero esto al final hizo que la popularidad de su equipo subiera instantáneamente. Hay varias razones. Fufufu, todos están obsesionados con Lorde Megetón. La primera es que es la primera vez que se capta en vídeo la imagen en la que uso el cuerno. Aunque la forma que adoptó mi cuerno fue extremadamente excepcional, no es un caso del todo infrecuente según los expertos que aparecieron en la televisión. No es el caso de trasplantarlo a una persona. Dicen que hay demonios que, de nacimiento, son incapaces de hacer crecer un cuerno correctamente. Pero eso no quiere decir que no tengan cuernos, simplemente no les han crecido. En otras palabras, es un caso en el que el cuerno está dentro del cuerpo. Cuando se libera, sale del cuerpo. Yo fui juzgado como ese tipo de demonio. Tal vez por eso mi maestro decidió transplantármelo. Tal vez pensó que si los demonios con una condición de cuerno interiorizado viven sus vidas sin ningún problema, entonces tal vez eso podría aplicarse a los humanos. Y de hecho, fue un éxito. Me pregunto. Siento que todo el mundo está observando a Nicola. La otra razón es sí. La apariencia de Nicola es hermosa, pero muy fuerte. Ella luchó en una feroz batalla con el hechicero oscuro de un solo cuerno lemegetón, que atormentó al equipo Fénix, e incluso le forzó a usar su cuerno. Que el príncipe de plata saliera de su caparazón también fue un momento impactante para sus fans. A través de sus acciones en el torneo del otro día, el héroe de Diamante Philip, el paladín sagrado Mark y Orobas del lado de los monstruos reunieron mucha atención. Buu, y bueno ella ciertamente es hermosa y de, de todos modos, esa mazmorra está ahora en paz. Estaba claro que la dificultad de la mazmorra del principiante no estaba en un nivel principiante. Pero al mismo tiempo, se confirmó que un gran número de equipos novatos estaban siendo bien pagados por el sistema de recompensas por despeje. En otras palabras, no se trataba de una estafa en la que se añade una dificultad muy alta, sino de un elemento oculto y lo que dio lugar a la teoría de que podría tratarse de una mazmorra de todos los niveles. Acompañando a esto, las partes que comprendían la situación compartían su información una tras otra. Su credibilidad se estaba solidificando. La participación del oficial de alto rango del ejército perteneciente al rey demonio y de uno de los cuatro grandes sigue siendo el mayor misterio. Solo ese vídeo creó muchos temas de los que hablar. Temas que no pueden dejar de ser tendencia en uno o dos días. Sí. Parece que me preocupé por nada. Ole mi realmente te preocupas por tu amigo de la infancia, ¿verdad? Pensé en algo que me inquietaba un poco. Si 5 era la capacidad máxima al usar el cuerno, yo diría que cuando use el cuerno al luchar contra Nicola era un 1 o un 2. Aquella vez con Fénix fue un 5 de 5. En primer lugar, no tenía suficiente energía mágica para desatar un 3 o más durante la pelea 1 a 1 con Nicola, pero el público no lo sabía. Por eso y me preocupaba que la gente pensara que Fénix había perdido contra mi 1. No quería eso. Pero él es el líder del cuarto mejor equipo del mundo. Tanto los expertos como los fans lo sabían bien. Para empezar, debería estar contento de que un demonio sea un de mi humano famoso. Fue bueno que la cámara lograra captar la batalla de Fénix en la aniquilación de la décima planta. Los cuernos de un demonio almacenan energía mágica. Como una cuenta de ahorros, si se quiere. Si se imaginan que la vez que luché contra Fénix casi vací mis ahorros por completo, lo que le mostré al Príncipe de Plata fue a mí haciendo un retiro rápido de los ahorros que he estado reconstruyendo. Esa es exactamente la respuesta correcta. Por favor, para ahí. Ufufu, estoy celosa. Nos conocemos desde hace tanto tiempo como para ya no importar. Lem, parece que hoy va a llover. Después de la comida, me pongo la chaqueta que ha traído. Gracias. Me llevaré el paraguas. Seguro. Bien entonces, te veré de nuevo en el trabajo. Voy a recoger a Kaseu. Me despido de ella por ahora. Según una teoría, el hecho de besar o no a alguien antes de salir parece afectar al riesgo de sufrir accidentes por descuido. En pos de la prevención de accidentes, ¿lo probamos? Por un momento, me quedo mirando sus brillantes labios. Y ajajaja, ya me voy. Chao. Tuve que apartar la mirada. Y, y, vergonzosamente, nunca he salido con nadie antes. Supongo que porque y estaba tan concentrado en mi entrenamiento y mi trabajo y, Fénix y Lark son populares entre las chicas y Alba siempre está al acecho. Los ojos de Lily se volverían fríos si se sacara ese tema, así que nunca pregunté. Me pregunto y pero no lo sé. Y bueno y también está el hecho de que los hechiceros negros son irremediablemente impopulares entre las damas. En cualquier caso, no sé mucho sobre el amor. Dicho esto, sé que los sentimientos de mira hacia mí van más allá del apoyo de un fan. He estado pensando en ello. Pero me falta experiencia, y me he preguntado qué hacer al respecto. H.M.M.I. Mis problemas se vieron agravados por un problema que surgió después de salir a trabajar ese día. T.E.I. Las orejas y la cola de Caseu se agitaron con alegría. Debido al torneo, no estuvimos juntos durante bastante tiempo, así que parece que se sentía sola. Nos fuimos al trabajo, de la mano. Siento que ella camina a algo más cerca de lo habitual. Pero mientras sea feliz, eso es lo único que importa. Hoy lleva un impermeable sobre la ropa. La capucha tiene partes que se ajustan a sus orejas de perro. ¿Qué hay en la agenda de hoy, secretaria? Claro. Hoy un mi primero hay una asamblea en la sala de reuniones. Los participantes son todos los cuatro grandes, Lem y el rey demonio. Wow, me pregunto si un equipo fuerte hizo una cita. El tema de discusiones y desconocido y... Ya veo. No, está bien. Hablamos de tonterías mientras nos dirigimos al castillo del rey demonio. Maldito sea I. Gritó su Alteza. Parece una niña pequeña, pero definitivamente es nuestra jefa. Al igual que mi maestro Ifellou, ella tiene el cabello y los ojos carmesí. Cuernos negros que crecen a los lados de su cabeza. Su Alteza, no debería dirigirse a su padre a esa manera. Silencio, Agares. O no dejaré que me acompañes durante el descanso del almuerzo. Sí, mis disculpas y... Su Alteza, Agares, ¿están seguros de que la conversación es correcta? Yo y supongo que lo es. Nadie lo ha señalado. El demonio del tiempo Agares se llama a sí mismo el guardián de los niños pequeños. Así que supongo que todo está bien. Podría ser difícil para el piso de Citri. Tal vez. Es estrecho y cuando hay más objetivos es un poco y... Una joven de aspecto felino con el cabello rosa recogido en coletas. Adopta la forma de un demonio del sueño pero en realidad es una de mi bestia leopardo. Mi colega y amiga a la que le gustan las formas bonitas. Está bien si fuera solo un equipo, pero es difícil tratar con varios con nuestra fuerza actual y... Mira también parecía preocupada. Por cierto, Furcus está en silencio. Probablemente esté dormida. Pero no podemos huir. A pesar de que ese hombre sacó a casi todo el personal cuando me entregó la mazmorra, posiblemente sabiendo que el emegetón no tiene suficiente energía mágica y preparó una incursión. Y el enuncio de la solicitud está en toda la televisión. No hay forma de escapar de ello. Y ciertamente no pensamos hacerlo. Su Alteza está furiosa. A su Alteza le gustan los enfrentamientos. En ese sentido, ella ha reunido a miembros del personal con ideas afines. Pero Feiyou parece del tipo que logra su objetivo explotando las debilidades. Más que la lucha en sí, le desagradan los motivos ocultos de su padre. Esta vez, ha iniciado un despeje conjunto con varios equipos y una raid. Nota. Incursión, pero me gusta más que se lea como raid. Una vez se reunió una raid durante la época en que mi maestro era el rey demonio, y todos fueron aniquilados al final. No ha habido ningún incidente a este tipo desde entonces. ¿Qué demonios es esto reproducción? La raid al impenetrable castillo del rey demonio y... Si piensas en los objetivos de Feiyou, es un plan bastante simple. El impenetrable castillo del rey demonio. La mazmorra donde reina el rey demonio más fuerte. De hecho, nunca ha sido completamente despejado. Es el objetivo final de todos los aventureros. Feiyou quiere eliminar los despejes de mazmorras. Después de eso, planea reutilizar las mazmorras para los juegos. Para ello, el despeje completo del castillo del rey demonio es una buena estrategia. Para la sociedad, el propósito de los aventureros se ha cumplido, dando la impresión de que el despeje de mazmorras ha terminado. En realidad, el despeje exitoso del castillo del rey demonio no significa el fin de la industria, pero podría sentar las bases para llevarla a una nueva dirección. Esta vez no sería el final, pero creará la situación como tal. Los participantes de la raid son increíbles también. Tal vez porque estaba sonriendo, todos me miraron con una mirada penetrante. Hay cuatro equipos participando. El quinto mejor equipo del mundo, liderado por el héroe del trueno a Skatach. El tercero mejor equipo del mundo, liderado por la heroína de la espada maldita Erbor. El equipo número uno, el mejor equipo del mundo, liderado por el héroe de la tormenta aérea. Y por último, el héroe que acaba de formar un contrato con un gran espíritu el otro día, por primera vez en 60 años, el héroe del agua White y sus compañeros aventureros. No necesariamente tienes que asistir a una escuela de entrenamiento para aventureros. Yo no lo hice. La idea de que tienes que formarte inmediatamente después de descubrir tu trabajo es ciertamente omnipresente, pero ha habido gente que empezó a actuar inmediatamente en su lugar. Ceyou incluso dio su visto bueno, así que no puede ser solo por popularidad. ¿Qué es tan divertido, Lemegetón? H.M.? Y yo, lo siento. Solo estoy deseando que ocurra. Deseando que ocurra y... Vamos a luchar contra ellos, ¿verdad? Es divertido pensar en cómo ganarles con la ayuda de todos. Poder luchar contra los aventureros que están en la cima, junto con el recién formado contratista de uno de los cuatro grandes espíritus. Todos se quedaron con la boca abierta ante mis palabras. Pronto, cada uno de ellos comenzó a reírse. Por supuesto, excluyendo a Furcus, que estaba dormida. Fumifu, jajaja. Tienes toda la razón. Al igual que aquel día, solo es cuestión de aplastar lo que sea que hayan planeado. Esta vez también cuento contigo. Junto con todos. Sin embargo, las preocupaciones de todos eran razonables. Excluyendo al grupo con habilidades desconocidas mezcladas, el resto es una fuerza a tener en cuenta. Todo el mundo en el castillo del rey demonio es confiable, pero como su alteza dijo, la realidad es que muchos miembros del personal fueron sacados una vez del castillo. Pude engañar al público con mi magia de invocación en la décima planta, pero en realidad soy el único en esa planta. Tengo que reunir aliados. ¿Y también y qué voy a hacer con mi falta de energía mágica? Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 105. Lem, señor popular. Boa y esto es y sabía que mis ojos no me estaban jugando una mala pasada. La heroína del tercero mejor equipo mundo me está tocando por todas partes. Umi. Y hace tiempo que no te veo, Erbor. Llámame Erf. Te lo dije la última vez, Lem. Pero sí, ha pasado mucho tiempo. Aún así y no te pregunté la última vez, pero has entrenado mucho, ¿eh? No veo muchos hechiceros negros que se parezcan a ti. Umi cielos, gracias. Me estás haciendo un poco de cosquillas y Umi la gente está empezando a mirar así que Umi. Lo único que no me gusta de ti es tu manera extrañamente reservada de hablar. Todo debería ser apropiado. No quiero que actúes como un pez gordo, pero también creo que es aburrido ser fuerte pero a la vez demasiado humilde. Deberías comportarte como corresponde. Me golpea en la parte baja de la espalda, con fuerza. Y muchas gracias. Tendré más cuidado. La heroína de la espada maldita Erbo, Yerf tiene 28 años este año. Fénix es el héroe del cuarto mejor equipo, pero tiene 20 años, así que podrías tener una idea equivocada, pero en realidad es muy joven. En esta industria, hay héroes activos que son incluso mayores que Aerial, quien tiene 42 este año. Dentro de los 10 primeros equipos, los únicos que están en sus 20 son Erf y Fénix, lo que debería ser una indicación de lo increíbles que son. Además, Fénix ha sido el héroe líder del cuarto mejor equipo del mundo durante dos años, pero ella entró en el top 10 cuando tenía 18 años, y se mantuvo allí desde entonces. Y ahora está en el tercer lugar. Tiene un cuerpo bien tonificado así como una piel sana y bronceada. Su cabello es gris y está sorprendentemente bien arreglada. La mayoría de la gente lo sabe, pero ella misma no. Es bien sabido que los miembros de su equipo se encargan de cuidar a Erf. Sus pálidos ojos azul gris están llenos de vida, y se puede decir por su aspecto que no es una persona corriente. Hermana mayor. No deberías ir por ahí tocando a un hombre a esa manera. Una artista marcial del mismo equipo tomó la cintura de Erf y la alejó de mí. No me importa si es un hombre o una mujer. Me gusta la gente fuerte. Yo también soy fuerte. Lo sé. Dice Erf mientras le da una palmadita en la cabeza, haciendo que la mujer se derrita y pierda toda su fuerza. También es bien sabido que el tercer mejor equipo del mundo está compuesto solo por mujeres. Guau, dices cosas geniales, Erf. Pienso lo mismo, la fuerza es lo importante. No reconozco al chico que se puso delante de mí. Tampoco reconozco a la niña que va detrás de él. Encantado de conocerte, Lem. Soy Wright. Soy el que le pidió al viejo que te llamara. La razón es que quiero que seas mío. Un chico guapo de unos diez años me pide que sea suyo. ¿Yú? ¿Cómo llegamos a esta situación? Todo comenzó con el mensaje que recibí de Aereal. La gente común también lo usa mucho, pero para los aventureros, es una necesidad. Para los aventureros que viajan por todo el mundo, una dirección de correo electrónico es la única dirección de contacto fija que tienen. Aunque se necesita un terminal y una conexión a Internet, es posible mantener el contacto. Como cada persona tiene la suya propia, puedes seguir utilizándola incluso después de que, por ejemplo, te hayan echado de un equipo o hayan borrado tus registros de aventurero. Como mi dirección no ha cambiado, no es extraño recibir un mensaje de un antiguo conocido. Recientemente, Nicola me enviaba mensajes con frecuencia. Cuando estaba de viaje de negocios, Mira me enviaba innumerables mensajes en un día. Y luego está y bueno, Fénix. No manda tanto como cuando me fui de su equipo, pero todavía se mantiene en contacto a veces. Había una terminal en la casa de mi maestro pero como no quiere tratar con la gente, no tiene una dirección. Creo que alguna vez tuvo una, pero no estoy seguro y... por eso me pongo en contacto con él a través de cartas. Entonces, el mensaje que recibí de Arial. Decía que venía a la ciudad donde está el castillo del rey demonio y que le gustaría reunirse conmigo, si es que yo todavía estaba allí. Ya está en camino. Bueno, supongo que tiene que coordinar con los otros equipos y todo eso. Los dormitorios del castillo del rey demonio tienen una terminal colocada en cada apartamento. Nos tratan demasiado bien. Sigo leyendo el mensaje y parece que hay alguien a quien quiere presentarme. Es un gran honor que me inviten, así que haré tiempo para ello. Después del trabajo. ¿De quién es? Mira se asomó a la pantalla desde detrás de mí. Oh, es de Arial. O mí, del mejor equipo. Es un hombre agradable, ¿no es así? El comentario que hizo durante el torneo también fue genial. Sin embargo, esta vez seremos enemigos. Ajajaja, ¿verdad? Parece que ya está en la ciudad. Es así. Se dice que cuando viene un equipo famoso, la gente se reúne desde otras ciudades para verlos. Si te conviertes en un miembro en la batalla de la raid al castillo del rey demonio, las cosas se pondrán bastante problemáticas. Estoy seguro de que tendrá un gran impacto económico. Con sólo unas cuantas publicaciones de testigos oculares publicados en línea, los aficionados apasionados vendrán en grandes cantidades. También hubo muchos seguidores así para Fénix. Debería decir que todavía los hay. Esta vez, ya que se envió un anuncio oficial, las cosas se van a poner locas. Y preparar el terreno para tener una recaudación de fondos o algo así con la afluencia de gente es probablemente uno de los planes de Fellou. Entonces, ¿es una invitación a cenar? Sí, algo así. Dice que hay alguien que quiere que conozca. Y es así. Me pregunto si es una mujer. Algo de frialdad se mezcló en las palabras de Mira. No, no, yo no creo que sea nada de eso. Te ha visto conmigo antes de esto. No existe tal cosa como que un mayor presente a su triste y solitario junior a una potencial pareja. Fufufu y me pregunto cuándo el malentendido se convertirá en realidad. Mira pone suavemente sus manos en mis hombros. Por favor, avísame cuando se haya decidido la fecha. Tendré que preparar la cena para uno ese día. Seguro y te gustaría venir, Mira. Muchas gracias. Pero paso. Mira se siente cohibida por ser una vampiro, y por caminar junto a Lem, el aventurero. Normalmente se disfraza, pero Aerial vio a través de ella. Así que probablemente piensa que otros aventureros podrían hacer lo mismo. Y no me importa, ¿sabes? Participé en el torneo con Berlí después de todo. Si me presentas como tu pareja, iré contigo. Ah, y... Estoy bromeando. Tengo mis propias circunstancias. Es y así. Sí. El día del evento, tuvimos una conversación. Aerial no era el único en el bar designado. Estaba Erf y su equipo, el equipo ubicado en el quinto además del chico joven y guapo. Y ahora volvemos al presente. He visto el torneo. Fue genial. Fue increíble como derrotaste a uno de los cuatro grandes del castillo del rey demonio. Muchas gracias y a ti. Umi señor White, ¿no? Las cejas del chico se crisparon. Tanto su cabello como sus ojos eran tan azules como el propio Omar. Su rostro y su cuerpo de diez años tenían los restos persistentes de la infancia. Quizás más bendecida que la media. Además, puedo sentir el tremendo potencial de su órgano de energía mágica. Normalmente la gente lo mantendría oculto, pero él no parece tener planes de hacer nada de eso. Y boa, bonito. Realmente agradable. ¿Muestras respeto incluso a un mocoso como yo? Si eres un aventurero, eso no nos hace compañeros. Has dejado de ser un niño normal al estar aquí, así que es natural. La edad no importa en esta línea de trabajo. Si estás aquí como aventurero, sería grosero tratarte como algo distinto. Me estoy interesando cada vez más en ti. Cielos y entonces, sobre lo que mencionaste antes. ¿No estás y no, no estás desempleado ahora mismo? Correcto. Únete a mi equipo. ¿Sabías que soy el héroe del agua? Eres fuerte. Así que estás calificado. ¿Te gustaría convertirte en el más fuerte conmigo? Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 106. El hechicero negro que los tres contratistas actuales de los cuatro grandes espíritus quieren es el oficial de alto rango del ejército del rey demonio. El más fuerte. Un título que parece sencillo, muy difícil de alcanzar, pero irresistible. Hay gente que se burla de ello por considerarlo un deseo infantil, pero yo creo que las personas que se esfuerzan seriamente por alcanzar sus sueños sin importar los años que pasen son geniales. Incluso si su destino no es ser el más fuerte. El joven frente a mí está diciendo que deberíamos apuntar a eso juntos. Sinceramente, me alegré mucho de ello. Ya fracasé una vez en eso y quedé destrozado. Pude unirme al ejército del rey demonio cuando mira me invitó, pero el hecho de que nunca pude recuperarme como aventurero pesaba mucho en mi corazón. Al igual que aquella vez con Aerial, estoy muy agradecido de ser altamente evaluado y acogido a pesar de ser un hechicero negro que fue expulsado del cuarto mejor equipo del mundo. Pero también como la vez con Aerial, no puedo aceptar esta invitación. No, quizás no es lo mismo. Ese hombre ya era el mejor del mundo y yo rechacé la invitación de una manera diferente. Joey. No, no tienes que responder de inmediato. White me interrumpió diciendo eso. No tienes ninguna razón para confiar en mí en primer lugar. Estoy seguro de que no eres tan tonto. Lo de hoy ha sido solo un saludo y me alegro de que sepas mis intenciones. Chico listo. No deja que el asunto de haber hecho un contrato con uno de los cuatro grandes espíritus se le suba a la cabeza. No cree que todo saldrá a su manera solo porque tiene poder. Supongo que tienes razón. Además, basta de formalidades. Vas a ser uno de mis aliados, después de todo. Y alguien tiene confianza y dice que puedo darle una respuesta en otra oportunidad, pero ya cree que el resultado va a ser positivo. Pero supongo que es bastante importante tener la fuerza de ánimo para poder decirle esas cosas tan claramente. Muy cierto. Dejando de lado lo de convertirse en un aliado, seré más casual. Sí. Hoy está Esfran. Su ocupación es destructora. Una chica de la misma edad que él hizo una rápida inclinación de cabeza. Su cabello era blanco, casi como si hubiera perdido su color, y sus ojos rojos. Su piel era blanca como la porcelana, se podría decir que tenía una belleza de muñeca. Un manto cubría su cuerpo desde el cuello hacia abajo, y solo se le veían los tobillos. Destructora, uy. Eso es muy raro. Durante la guerra, era un trabajo que se manifestaba mucho entre una parte de los demi-humanos. Si una persona puede mejorar rápidamente en el uso de armas y esa persona será generalmente un guerrero, pero un destructor es especial. No son técnicamente buenos en nada, pero son fuertes. No conocen ninguna técnica de espada y solo la ablanden al azar, pero son fuertes. Sus movimientos son toscos y se mueven como quieren, pero son fuertes. Así es como son. Se podría decir que es una ocupación que se manifiesta en aquellos que se especializan en el combate con una habilidad imposible de categorizar. Un placer conocerte, mi nombre es Lem. Y al igual que White, no hay necesidad, de formalidades y... Su voz es pequeña pero no lo suficiente como para no ser escuchada. Seguro. ¿Eh? ¿No te sorprende? ¿No es la primera vez que ves un destructor? Lo es, pero una ocupación es solo una ocupación. Y vaya, como pensaba, una persona que pretende ser un héroe como un hechicero negro es realmente diferente. Estoy de acuerdo. Hay héroes que son débiles y hay hechiceros negros que son fuertes. Lo que importa no es lo que tienes, sino lo que has logrado. En ese sentido, todavía tengo un largo camino por recorrer. Sonríe ampliamente. Parece estar de buen humor. Estoy seguro de que si tengo éxito, Lem querrá convertirse en mi aliado. Esto no es de conocimiento público, pero en realidad tengo un lugar en donde estoy trabajando ahora. Seguro, tienes que trabajar para vivir. Pero es solo un trabajo, así que deberías dejarlo y luego te contrataré. Ah, no te preocupes, no abandonaré a mis aliados. Pase lo que pase. Y... Gracias. Pero hoy decidí dejar mi equipo anterior por mi cuenta. ¿Te fuiste sin que te dijeran nada? Y... No hago mucho caso a los rumores, pero no había un guerrero y cómo se llamaba. Wilde miró a Fran. Ella responde. Alba. Sí, él. Dijo que fue él quien te echó. No estoy seguro de por qué, pero como que dejó de decir eso de repente. ¿Es cierto que fue él quien empezó? Y supongo y que es cierto. Si yo fuera el líder, rechazaría temas como ese. Aunque supongo que tu anterior equipo no conocía tus verdaderas habilidades. Como aliado, tienes que ver a través de ellas. Como líder, tienes que unificarlos. No me importa lo que el mundo piense o cómo nos veamos. Una vez que eres mi aliado, eres mi aliado hasta el final. No sabe de mi situación ni de los sentimientos de Fénix respecto a esta situación. Así que esa apreciación no es errónea y su enfoque es maravilloso. Podría sacar a relucir razones como no es tan simple y demás, pero decidí no hacerlo. Estoy seguro de que Wilde sabe lo que dice. Dice las cosas con facilidad, pero no las dice necesariamente a la ligera. Hay emociones fuertes en sus palabras. Me pregunto si tiene algo en contra de los aventureros y de la industria. Hablando de aventureros, siento que lo reconozco de alguna manera. No a él mismo, pero hoy siento que he visto a alguien que se parece a Eli. Y Fénix y yo seguimos siendo amigos. En conclusión, doy por terminado el tema ahí. Eres un buen tipo, Lem. Pero los chicos buenos terminan al último. Sería estupendo que todos fueran amables con los demás, pero no es el caso. ¿Y de verdad tienes 10 años? Creo, pero supongo que es posible pensar así después de haber descubierto tu ocupación. Cuando descubrí que era un hechicero negro, mi forma de pensar cambió significativamente. El primer gran hecho duro que hace que un niño se dé cuenta de que no puede seguir siendo un niño es la ceremonia de confirmación de tu ocupación. En su caso, eso no parece ser lo único. Aunque Fénix sigue siendo tu mejor amigo, el héroe Fénix te sacó del equipo. No haré eso. Ya, ya veo. Piensa que podría tener dudas sobre si unirme a su equipo. Un equipo con un contratista de los cuatro grandes espíritus, subir de rango, y luego ser expulsado. Está tratando de asegurarme que ese patrón no se repetirá. Ya veo. Gracias. Entiendo de lo que estás hablando. ¿Tienes algo más que quieras preguntar? Oh, repartiremos el dinero a partes iguales. Ajaja, ese es un punto importante. Pero está bien. HMM. Bueno, supongo que lo hablaremos más tarde. Oh, y Lem. Lem acaba de llegar, no lo acapares para ti solo. White fue golpeado en la cabeza. Oh, qué demonios, tío Aérial, eso duele. Fue Aérial. HMM, él mencionó algo sobre un tío antes. ¿Se refería a Aérial? Espera y tío ahí. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 107. Una reunión de los más fuertes, uno. Me llamaron a una taberna que atiende específicamente a los aventureros. Cuando fui allí, estaba alquilada y todos los que estaban allí, además de mí, eran participantes en la raid. No todos los miembros de los equipos participantes estaban aquí, hay algunos que no asistieron. Todos los héroes están aquí y fui sorprendido por Earth cuando pensaba saludar a Aérial. Y ahora, que Aérial está de pie detrás de White. Lo siento por él, Lem. No, está y está bien. Sí. Solo estábamos hablando. Conociéndote, apuesto a que lo invitaste a unirse a tu equipo de la nada después de conocerlo. ¿Y que si lo hice? Si lo hicieras, cualquiera estaría desconcertado por tu repentina invitación. Por eso le dije que podía darme una respuesta más tarde. Mirándolos, siento que se conocen muy bien. Como si se conocieran desde hace mucho más que un día o dos y... Perdóname por preguntar pero, se conocen desde hace mucho tiempo y... Oh, muy astuto de tu parte. El viejo es un demasiado amistoso conmigo, ¿no? Bonk. Deja de pegarme. Dice White, pero estoy bastante seguro de que podría esquivarlo si quisiera. Supongo que elegir no esquivarlo es aceptar su parte del intercambio. Es el hijo de mi amigo. A través de esa conexión, nos hemos encontrado innumerables veces desde que él era pequeño. No es amigo. Enemigo. Pienso en él como un amigo. Eso es porque eres el que gana. Por un momento, la expresión de Aereal fue triste, pero pronto volvió a ser una sonrisa. Y G. No, ahora no. H.M.P.H. Sí, supongo que sí. White asintió con expresión de aburrimiento. Su padre debe haber sido un aventurero. Enemigo te hace pensar que es un monstruo, pero White se ve como alguien normal. No es totalmente imposible que sea un monstruo humano como yo, pero es más natural asumir que es un aventurero que considerar una excepción como la mía. Además, si fuera un aventurero, explicaría la sensación de Dejabu que siento cada vez que miro el rostro de White. Ya he visto a su padre en un vídeo de despeje. Solo que no puedo recordar quién. No importa quién es mi padre o a quién conoce. Dice White, pero algo me dice que no lo dice en serio. En cuanto su padre se convierte en el tema de discusión, se emociona. De nuevo con eso y no importa. De todos modos, Lem. Sí. La persona que quería presentarte era este chico. Creo que ya lo has oído, pero ha estado insistiendo en pedirte que te conviertas en su aliado. No hables de mí como si fuera un niño egoísta. Pero eres un niño egoísta. Y no pienses que serás el número uno para siempre, viejo. Siempre espero una amenaza. La aparición de un rival que impulse a otro a alturas mayores es algo maravilloso. Odio esa calmada compostura tuya. Ya veo, ya veo, pero tú eres mi pequeño y lindo discípulo. Discípulo y... No soy tu discípulo. HMM, me pediste muy seriamente que te entrenara, ¿no es así? Eso no fue un entrenamiento y fueron encuentros y... Ja ja ja, entonces fue una victoria completa para mí. Y al final reiré el último. Esperaré con ansias eso. Por lo que he oído, parece que entrenaba con Aerial a veces incluso antes de saber su ocupación. Aerial es un hombre ocupado, así que probablemente no tenían una relación normal de maestro discípulo. Definitivamente entretenía a White cada vez que visitaba la casa de su amigo. Es una circunstancia que todos los aventureros envidiarían. Sin embargo, solo eso ya da miedo. Aerial siempre ha puesto todo su empeño en formar aventureros prometedores. Si sus tiempos hubieran coincidido, entrenaría también a Fenix. ¿Entrenaría a White simplemente porque es el hijo de un amigo? Si lo hiciera, sería algo más suave con los niños. Aunque Aerial es conocido por bromear, para llegar a llamarlo su discípulo y... Si recibió entrenamiento de espada y magia desde que era un niño, incluso antes de confirmar su ocupación y... ¿Hasta dónde llega el rápido ingenio de White? Y qué mocoso tan ruidoso. Por favor, hazle callar, Aerial. Dijo el hombre que se levantó mientras sostenía un vaso. Rubio con ojos amarillos. Afilado y sin expresión. El héroe del trueno es Katach. Lo siento, líder del cuarto mejor equipo del mundo. Odobs, mi error y señor del quinto mejor equipo del mundo. El grupo del héroe de la llama te bajó una posición, ¿no es así? Y White. Claro, tampoco es agradable llamar a tu compañero mocoso, pero... Y seguro que ladras mucho para ser un mocoso que no sabe nada del mundo. ¿Puedes hacerte fuerte si lo haces? Probablemente estés volando alto al haber sido elegido por uno de los cuatro grandes espíritus, pero no menosprecias a los aventureros. Ah, parece que hay un malentendido. Este espíritu es sólo un espectador. No tengo la intención de usar la magia espiritual. Todo lo que dije fue quien quiera verme ganar, que me siga. Y llegó. Así que ya ves, antiguo líder del cuarto mejor equipo del mundo. Siempre fui así. ¿No tiene intención de usar magia espiritual? Y es cierto que los cuatro grandes espíritus no suelen elegir un contratista, y cuando lo hacen, es por razones peculiares. Incluso el espíritu del fuego firmó un contrato con Fénix, quien no estaba interesado en ser un héroe en ese momento. Así que no es extraño que un espíritu muestre interés en un héroe que no planea tomar prestado su poder en absoluto. Por un momento, pensé que el aire estaba vibrando. Pero no, era la energía mágica de Skatach filtrándose. Sin embargo, es un adulto, así que rápidamente se calmó. Aerial, ¿estás seguro de incluir a este mocoso? No podemos ganar así. HMM, tu preocupación es razonable, Skatach. Pero si lo vieras en una lucha real, lo entenderías. ¿Estás dispuesto a ir tan lejos? Te lo garantizo. Y lo entiendo. Hay cuatro héroes en esta taberna. Todos, excepto White, han sido vistos a través de la pantalla de televisión. Ese White es un poseedor de fuerza suficiente para que el mejor del mundo garantice su utilidad. Pensándolo desde la perspectiva del oficial de alto rango del ejército del rey demonio, estoy en medio del territorio enemigo ahora mismo. En mi cabeza, estoy pensando en cómo puedo ganar con mis aliados. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 108. Una reunión de los más fuertes, TOS. Lo que es común entre los mejores equipos es la fuerza. Esta es una condición esencial. Ser incapaz de despejar una mazmorra hace que sea difícil ganar popularidad. También es difícil ganar popularidad solo por ser fuerte. Al igual que los equipos anteriores de Nicola y Philippe, el simple hecho de despejar mazmorras no atrae la atención. Acumular elogios y que un día tu popularidad se ponga de moda es y un ejemplo raro. Así que lo que necesitan los aventureros es establecer un fuerte sentido del estilo. Todos los que han llegado a la cima lo tienen. Oh, y White, deberías respetar a tus mayores. Aérial regaña a White. White. Probablemente en relación a su actitud con Skatach hace un momento. Respeto, hey bueno, está bien. Luchar juntos nos convierte en aliados, aunque sea temporalmente. Entendido. Lo siento, Skatach. He conocido al M y me he emocionado un poco. Me quedaré callado a partir de ahora. ¿Es obediente o es flexible? A pesar de las preferencias personales, luchar juntos significa que son aliados. Por lo tanto, el respeto debe ser dado. Esto parece ser lo que él piensa después de llegar a un acuerdo. Skatach estaba absolutamente sorprendido por la amplia sonrisa de White. Y no, estaba siendo inmaduro. En absoluto, dije algunas cosas groseras. Por eso, me disculpo. Espero que podamos ganar la batalla de la Raid, demostrar nuestra fuerza y que puedas volver a la cuarto posición. Bien y... ¿Qué demonios, Skatach? Al menos deberías decir. La cuarto posición no es suficiente. Me convertiré en el mejor. ¿Verdad? Dice Erf, burlándose. Eh, bajarte de rango suena divertido. Sí, eso está mejor. Aunque eso sería imposible. Y trata de no bajar al cuarto rango cuando te pasemos. No será emocionante sacar la alfombra de debajo de ti. Ajaja, te mandaré a volar, chico estático. ¿Crees que puedes hacerlo, chica musculosa? A primera vista, su conversación parece que se está volviendo peligrosa, pero solo están tonteando. Al estar cerca en sus posiciones durante mucho tiempo, pasan muchas cosas. De hecho, no hay animosidad ni enfado por parte de ninguno de los dos. Incluso parecen disfrutar de la conversación. Y Skatach. A nadie parece importarle, pero ¿estás seguro de que el señor Lem debe estar al tanto de tal información? La batalla de la raid no ha sido anunciada oficialmente. Todos los que escuchaban la conversación tenían una mirada de comprensión. Nadie aquí sabe que trabajó en el castillo del rey demonio, así que era una reacción esperada. Y ese era su Uri, creo. Un miembro del grupo de Skatach, el cazador conocido como el arquero sin rostro. No solo es sin rostro en las mazmorras, sino incluso fuera de ellas, ya que lleva una capa y una capucha que lo ocultan todo. Es una de las tres únicas personas en el mundo que puede usar la velocidad celestial. Por alguna razón, a Lily no parece agradarle y uno de sus objetivos es superarlo. Su habilidad con el arco simple es mejor que la de Lily y es incluso mejor en el sigilo. El estilo del equipo Skatach es la velocidad. Perdón, Lem. Estoy seguro de que te debes estar preguntando cuál es la ocasión que nos tiene a todos reunidos aquí, pero ¿podrías por favor mantener el secreto? Sí, por supuesto. Todo esto se arreglará si Lem se convierte en mi aliado. Tal vez porque antes prometió no decir nada, habló en voz más baja. Me gusta el trabajo que tengo ahora. ¿Y eh? ¿No querías convertirte en un héroe? ¿Puedes hacer eso con tu trabajo actual? Seguro que puedo. ¿HMM? Realmente no lo entiendo y no, parece más bien que no puedes decírmelo, lo cual está bien. Para decirlo simplemente, solo tengo que hacer que unirte a mi equipo sea más atractivo que tu trabajo actual, ¿no? Hazme saber cuando estés listo. Dejaré un espacio disponible para ti. El equipo de White aún no está completo, pero me pregunto qué tipo de estilo tendrán. No puedo darte una buena respuesta. No es absoluto, ¿verdad? La gente puede cambiar de opinión. White parece confiado. No molestes tanto a Lem. Tú también lo querías, viejo. Y fui rechazado igual que tú. No me voy a rendir. Debes respetar el deseo de una persona. Sí, por eso voy a esperar. Pero haré un esfuerzo. HMM, si hay un lugar disponible, te invitaré también. Erf se unió a la conversación. Hermana mayor. No necesitamos ningún hombre en el equipo. Erf se basa totalmente en el combate cuerpo a cuerpo. Su estilo es la lucha sin cuartel, de frente, que Nicola admiraba. Oro, eres popular, Lem. Sin embargo, nunca olvides que yo fui el primero en echarte el ojo. Me he dado cuenta de que se ha estado entrenando desde que estaba en su anterior equipo. Ambos ya son de alto rango. Lem está empezando desde cero. Es por eso que te rechazó, ¿verdad viejo? Casi nunca experimento que me convierta en un tema de discusión acalorado, así que por alguna razón, estoy realmente avergonzado. Y no, Mirá y Nicola recientemente hablaron de mí con entusiasmo. Eso es lo que pasa cuando dos personas muy valiosas, mis fans, se encuentran, y no sabía si alegrarme o avergonzarme. Y... Skatach observa la conversación entre esos tres con una mirada inexpresiva. Y sí, lo entiendo. Probablemente sean las únicas personas que desean incluirme en su equipo. Gracias al torneo, la opinión de la gente sobre mí se ha vuelto más favorable. Sin embargo, es un asunto diferente cuando se trata de despejes de mazmorras. Ese estilo de lucha no es adecuado para grandes multitudes y no vale la pena casi ser derrotado cuando venzo a un enemigo poderoso. Los hechiceros negros juegan un papel de apoyo. Se supone que no deben dejar que su apoyo se descontrole y participe en la batalla. Al fin y al cabo, mi forma de luchar fue pensada originalmente para el torneo, así que no tenía ningún problema, pero desde el punto de vista de utilizarla en un despeje de mazmorra, es completamente inútil. Cada uno de estos tres tiene sus propias razones para valorarme, pero no coinciden con el consenso general. Por eso la existencia de estas personas es preciosa y estoy muy agradecido. ¿No pueden hablar de esto mientras comen? Los tres asintieron ante las palabras de Skatach. Oh, ¿seguros de que está bien que me quede? Esta parece una reunión para algún tipo de planificación. No, está bien, Lem. No creo que difundas ningún rumor. Lem, siéntete a mi lado. Quiero que me cuentes sobre el torneo. Quiero escuchar sobre ese insecto humano también. Oh sí, a mí también me agrada. ¿Dónde la encontraste? Y si ese es el caso, me gustaría preguntar sobre la pelea con Furcus. ¿Cómo pudiste robar su lanza? ¿Estabas al tanto de una herramienta mágica similar o fue simplemente una corazonada? White me llevó del brazo a la mesa de la cena. Disfruté de la comida de ese día, a la que asistieron aquellos que la mayoría de la gente solo podría soñar con conocer, junto con dos nuevos aventureros. Recordando que todos son enemigos, vuelvo a pensar en ellos como amenazas en un rincón de mi mente. Capítulo 109. Aquellos que reciben peticiones de sus amigos de la infancia, de sus benefactores y de las personas que admiran. ¿Qué le parece, señor? Creo que se ha hecho exactamente según sus órdenes. Asiento a las palabras del anciano tendero con bastón. Se ha hecho espléndidamente. Bien, bien. El tendero esbozó una amplia y feliz sonrisa. Era una habitación pequeña. Había un par de capullos y un espejo. Era una sala para inspeccionar el producto terminado en una tienda de generación de avatares. Al ver mi yo monstruo reflejado en el espejo, elogí al tendero. Sin embargo, tengo curiosidad, buen señor, por saber por qué ha encargado otro avatar de este tipo. Me aseguré de mantenerlo dentro de los límites de lo legal, pero que el héroe de la llama se haga pasar por un demonio y... Una alteración ilegal sería alterarlo de manera que no se distinga de la persona real. Por ejemplo, el nuevo avatar de Len tiene un cuerno, pero se le sigue reconociendo como Len. Las máscaras o capuchas que ocultan su rostro se consideran equipo, así que no hay problema. Los problemas sólo surgen si cambias el propio cuerpo para que se parezca a otra persona. Estoy pensando que podría necesitarlo pronto. El tendero ladeó el cuello ante mi vaga respuesta, pero pronto comprendió y dijo... ¿Y? ¿Y aah, es eso? ¿Eso que sale en la tele, en lo que sea, lo del torneo? ¿Planea entrar de incógnito? Sólo pensé que sería bueno luchar sin que nadie sepa que soy el héroe de la llama Fénix a veces. No le doy una respuesta clara, respondiendo con algo que apenas no es una mentira. Len se puso en contacto conmigo el otro día. Es raro que me pida un favor. Confirmé el contenido y acepté de buena gana. ¡Ja ja! Ciertamente hay muchos que buscan un héroe. Incluso los héroes necesitan un descanso, ¿eh? Pero si ese fuera el caso, ¿no habría sido mejor tener un diseño más parecido al de los monstruos? Pero en ese caso, no podría solicitar tus estimados servicios. En el caso de entrar en el torneo, el número de elementos que se pueden cambiar en un avatar se incrementará sólo en ciertas tiendas. Lo que significa que no puedo hacer una solicitud en la tienda de este anciano comerciante. Ahí vas diciendo cosas bonitas otra vez. Tengo una razón para usar este lugar. Las tiendas de generación de avatares están dirigidas por personas. Gente que está mucho más familiarizada con los aventureros que la gente normal. Tristemente, muchas de estas personas, así como la industria de los aventureros, tienen una opinión injustamente baja de los hechiceros negros. Esto se puede entender fácilmente cuando un grupo visita una tienda de este tipo. Visiblemente tratarían peor al M e incluso se burlarían de él. Entre ellos, este viejo y amable tendero trataba a todos los clientes por igual. Un cliente era un cliente, independientemente de su ocupación. Esta postura me dejó una profunda impresión y desde entonces me he propuesto utilizar siempre los servicios de esta tienda cuando sea posible. Es difícil porque la naturaleza de mi trabajo me obliga a moverme de un sitio a otro, pero intentaré hacer avatares aquí cuando pueda. Y dicho esto, rara vez tengo que regenerar mi avatar. Es principalmente para solicitar un avatar de repuesto o hacer ajustes finos. Esta vez, he solicitado la producción de un avatar demonio. Y se hizo perfectamente. Si alguna vez ves este avatar en la televisión, por favor. Tranquilo, señor. Señor, todavía no estoy tan senil como para contarle a la gente la información privada de un humilde cliente. Este comerciante estaría bien. Supongo que me preocupe por nada y bien, ahora volveré a mi cuerpo real. Por supuesto. El tendero sale de la habitación. Entro en el capullo y devuelvo mi mente a mi cuerpo. La tarjeta de registro con la información del avatar se saca del capullo y se cuelga de mi cuello. Salgo de la habitación, camino por el pasillo y vuelvo a la zona de recepción. Necesito hablar contigo. Además del tendero, había una hermosa mujer. Una aliada. Una arquera elfo. Era la cazadora Lily. Lily ¿por qué estás aquí? Quiero tener una discusión con Lem. Así que pensé que sería mejor ir a través de ti. Ya y veo y... Miró al tendero. ¿Podemos hablar en otro lugar? Y sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué? No te lo vas a creer. Recibí un mensaje de Lenny Eguardi. Mandé al maestro cerdo a volar con una patada por entrar en mi habitación sin llamar. Se estrelló contra la pared y luego cayó al suelo. Toca. Le señaló su error con una sola palabra. Lo siento y pero y pero no es el castigo un poco demasiado severo y kougi. Así dijo Thor, con la mejilla pegada al suelo. Levante la cabeza rápidamente. Sé que deseas lamer el suelo de mi habitación, pero por favor. No lo he lamiado y nunca he pensado en lamerlo. Me pregunto y... ¿Qué pasó con tu confianza en mí? Hemos sido amigos desde que éramos niños. Confianza y... ¿Qué palabra tan bonita sabes? Me sorprende saber que esa palabra existe en el diccionario de mi maestro de los cerdos. El mismo maestro de los cerdos que fue engañado por Feiyou sin decirme nada. Gui eso y eso no fue porque no confiara en ti o algo así y me sentí miserable. HMPH, es un poco tarde para eso. Has sido miserable desde que te conocí. Eikei, mi mente y mi cuerpo ya están destrozados y... Esa no era una broma, pero puedes ir al grano. Desearía que estuvieras bromeando y... Ah, bueno. También tienes una lengua afilada y abusiva desde entonces. Thor se levantó, sonriendo irónicamente. El daño de la patada anterior no se puede ver por su apariencia. Una patada como esa habría destrozado el esternón de una persona normal, pero a un orco, simplemente le dolió. Su fortaleza era adecuada para los castigos. Así que... Ah, sí. ¿Recuerdas el anillo del emideror de Megetón? Por supuesto que sí. Ambos hicimos un contrato, tú y yo. Así es. No fue un gran agradecimiento, pero Thor y yo hicimos un contrato con él. La idea de hacer un contrato con Thor para que pudiera invocarme en cualquier momento me repugnaba hasta la médula, pero si se trata de ese joven, puedo estar segura de que no abusará de tal poder. Dice que le gustaría que le prestáramos nuestra fuerza inmediatamente. Thor parecía feliz. Supongo que puedo entender ese sentimiento. Tenemos la oportunidad de pagar nuestras deudas, y nos complace que la persona que nos ayudó nos pida ayuda. Por decirlo concisamente, me siento honrada. Pienso ir, pero ¿y tú? La respuesta a eso es obvia. Humifil. No. Ni siquiera he dicho nada y... Si se trata de tener una cita secreta con el señor Lem, la respuesta es no. K.H.I. Duele que no esté completamente fuera de lugar. Y bromeo. De todas formas parece que tiene una amante, y con su habitual magia negra, nadie se enterará. No lo avalaré, pero tampoco lo restringiré. ¿Entonces? ¿Cuándo quieres tu día libre? Mira no es su amante y... ¿Estás diciendo algo? Nada. Hum, la fecha aún no está decidida y... Ya veo. Cuando se decida, avísame lo antes posible. Fue sorprendentemente fácil conseguir el permiso. Si. Lem se puso en contacto conmigo el otro día. Por supuesto que quiero cooperar con él, pero tengo un pequeño problema. No puedo usar el avatar de Berit. No, eso no es del todo exacto. No puedo reutilizar lo que usé en el torneo. Usando mi cuerpo como base, si le pongo un equipo con apariencia de insecto humano y podría ser difícil y si me pusiera un manto o algo para engañar a la gente y podría funcionar y creo... Frente a mi yo enmascarado hay una fila de demi-humanos. Bueno entonces, voy a empezar la entrevista. Ese día, la entrevista de trabajo para unirse al ejército del rey demonio se llevó a cabo. He enviado la solicitud de ayudantes, pero en última instancia, son ayudantes. Entre estas personas, necesito encontrar a mis subordinados y mis nuevos aliados. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 110. Requisitos para los recién llegados, planta por planta. No existe un concepto unificador para el castillo del rey demonio en su conjunto. Por eso, cada planta tiene su propio conjunto de reglas claras. Puede ser una característica especial, una tendencia o incluso un sentido de unidad. Como una planta de solo hombres lobo o vampiros, o una planta de solo monstruos acuáticos o una colección de tipos militares, o una planta que es difícil para los equipos con baja resistencia lleno de demonios del sueño, o una planta donde no puedes proceder a menos que resuelvas desafíos llamados pruebas o test. En la planta de la que estoy a cargo, la décima, no hay nadie más que yo. Se llama el reino de los monstruos, pero la última vez luche convocando a un gran número de aliados. Y en No hay nada de malo en que un espadachín desee una espada excelente, o en que un artesano se preocupe por sus herramientas. Por lo tanto, no hay ningún problema en querer una herramienta mágica de alto rendimiento para los despejes de mazmorras o las defensas. Las herramientas mágicas no son herramientas que puedan hacer fuerte a nadie en primer lugar. La espada mágica de Alba no puede ser manejada fácilmente por un aficionado, lo mismo ocurre con la armadura y la lanza de Furcus. Una vez que obtienes una herramienta mágica que simplemente puede aumentar tu poder, tienes que acumular una cantidad considerable de entrenamiento para poder hacer uso de dicho poder libremente. Incluso este anillo. Si me quedo sin energía mágica, solo se convierte en un accesorio de moda. Normalmente, eso no es un problema ahí. Y pero no tengo suficiente energía mágica. Ilem. Kei y Thor, que participan como empleados temporales, y los cuatro grandes, que pueden reaparecer en cualquier planta, están bien, pero no puedo tomar prestada la fuerza de los otros miembros si no puedo convocarlos. Sin embargo, para formar el avatar de las convocatorias objetivo, tengo que soportar la carga de la energía mágica necesaria para hacerlo. Una batalla de raid tiene varias reglas que difieren de los despejes normales. Cualquier aventurero que sea eliminado en la batalla de raid no puede volver y participar en las siguientes plantas. En un despeje normal, puedes volver la siguiente vez que el grupo continúe el despeje, siempre que el grupo no esté intentando una planta tras otra en el mismo día. Pero no puedes hacer eso en una raid. Por el lado de los monstruos, el despliegue de los monstruos no puede ser cambiado de planta a planta una vez que la batalla de raid ha comenzado, hasta el final. Esto significa que no puedo desplegar a los subordinados del jefe lobo marchosías y a los sabuesos infernales en la décima planta como hice la última vez. Con la excepción de mis invocaciones y los cuatro grandes que pueden reaparecer una vez. Siendo ese el caso y aunque no estoy seguro de que eso sea del todo cierto, el lado de los aventureros tiene algunas medidas tranquilizadores. Los aventureros ya no tienen un límite en cuanto a las veces que pueden usar una poción de reparación, y se puede revivir a una persona por cada dos jefes de planta que derroten, lo que anula la mencionada regla de los aventureros derrotados que no pueden volver. Oficial de alto rango y Una voz fuerte y dulce me regresa a la realidad. H.M. O. Kaseu Tenía una mirada rara y enfadada, con las mejillas hinchadas. Te he llamado tantas veces. Lo siento. Estaba pensando. Casualmente le piqué la mejilla mientras me disculpaba, y todo el aire se les fue. Ella se avergonzó por un momento y luego inmediatamente se mostró preocupada. ¿Es y sobre los recién llegados? Estábamos en el despacho asignado al oficial de alto rango. Aunque todavía no me he acostumbrado a este escritorio de madera de aspecto elegante, me gusta bastante esta cómoda silla. Encima de ese escritorio están los currículos enviados por los que esperan trabajar en el décimo estrato. Eso también, supongo. Mientras no pueda resolver mi problema de energía mágica, no puedo confiar en el anillo. No, simplemente no puedo usarlo como la última vez, y definitivamente sería imposible invocarlo. Pero ahora no es el momento de pensar en eso. Debo concentrarme en el trabajo que tengo por delante. Sin embargo, no es tan fácil como solo leer lo que está escrito en un papel, uy. El otro día. He decidido reclutar monstruos. Para cada planta, si tienen algún deseo específico, díganmelo a mí o a Agares después. Ahora está bien también. Dijo su Alteza durante la reunión. En ese momento, todos los jefes de planta estaban reunidos. La sala de reuniones también era una sala diferente a la de la última vez. Estuve pensando después de ver los movimientos de los sabuesos del infierno liderados por el señor jefe de planta, tener a alguien que pueda dividirlos en grupos y dirigirlos podría ser más efectivo para repeler al enemigo. Un maestro de las bestias sería un buen candidato. Dijo el jefe de planta de la primera planta, el perro guardián del infierno Neberius. Es básicamente un hombre perro. Caminando en dos patas, con pelo por todo el cuerpo. La única diferencia con la gente normal es el hecho de que tiene tres cabezas. Básicamente, la cabeza del medio parece estar a cargo de la comunicación. Por cierto, cuando sale como monstruo, las tres cabezas llevan gafas de sol. Me gustaría si y no, preferiría que sus avatares fueran dañados sin eliminarlos. Agradecería a los cazadores o artesanos especializados en poner trampas si los hay. Si puedo ser tan audaz como para hacer esta petición. Era el espíritu comandante general Kimaris. Actualmente el miembro más antiguo del personal del castillo del rey demonio. Unos 40 años más o menos. Dado que los demonios no se diferencian mucho de los normales, excepto porque les crecen cuernos, no es difícil saber su edad por su aspecto. Pelo negro ondulado con un toque de púrpura, y un par de cuernos negros que crecen a los lados de su cabeza. Es básicamente un caballero, y sus habilidades con la espada son también excelentes, teniendo quizás una actitud para ello. Al menos lo suficiente como para derrotar a la heroína de la escarcha bella, a pesar de que acababa de salir de la academia de entrenamiento. Sin embargo, cuando el lado nigromante de él sale con fuerza, se convierte, como decirlo, en un ávido coleccionista. Los nigromantes manipulan los cadáveres de los muertos. Por supuesto, tales actos son ilegales en esta época, así que este trabajo sólo es útil para los monstruos. Roba los avatares que han recibido suficiente daño como para ponerlos al borde de la derrota y los pone bajo su control. Siempre que sean un vampiro con una cantidad razonable de habilidades de manipulación de sangre y regeneración, no requiero nada más. Los instruiré después de que hayan sido contratados. Dice la jefa de planta de la tercera planta, la reina vampiro Carmilla, también mira, mientras sonríe ampliamente. Para mí y para Caseu, ella es la amable mira, pero para los otros monstruos, es famosa por interpretar un personaje sádico. Tras haber sido tratada fríamente en su anterior trabajo sólo por ser una mujer joven, respeta y adora a su Alteza, que aprecia sus verdaderas habilidades. Sus subordinados son leales, pero también creo que la temen. Bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. Puedo confirmar que hay miedo, pero no hay ira ni odio. Se la percibe como una persona temible, pero no como una mala persona. Si ese es el caso, no me corresponde intervenir. Cuando nuestras miradas se cruzan, mira se muestra feliz. Yo también le devuelvo la sonrisa espontáneamente. Me gustaría solicitar hombres lobo, su Alteza. Por supuesto, si su alma es varonil, su género no importa. Era el jefe de planta de la cuarta planta, el jefe de los hombres lobo marchosías. Su pelo corto y plateado parece algo refrescante. Sus ojos rojos parecen arder, y su alta estatura se siente más confiable que intimidante. Tiene los rasgos faciales masculinos de un normal, pero los hombres lobos son capaces de cambiar entre una apariencia humana y una apariencia de lobo. Llama hermanos a sus subordinados y los entrena con algallas, y en la décima planta le propinó un golpe a Fénix, por lo que su enfoque de la batalla no es el de una persona irreflexiva. Un alma ardiente, con una mente tranquila. Un hombre fuerte que sólo desea servir como jefe de planta del castillo del rey demonio, un tipo agradable en todos los sentidos. Aquí, sólo los lindos demonios del sueño necesitan aplicar. La que respondió alegremente fue la jefa de planta de la quinta planta, el demonio del amor Citri. La quinta planta fue originalmente diseñada como un café, pero parece estar en remodelación hasta el comienzo de la batalla de Raib. Parece que lo está haciendo más amplio. Las personas que puedan usar la magia del agua ayudaría mucho. El jefe de planta de la sexta planta es la gobernante de las aguas Bepal, una hermosa sirena. Tiene una larga cabellera dorada con tintes azules y escamas que brillan como piedras preciosas. Su mitad superior sólo está cubierta por un traje de baño diseñado como una concha marina, mientras que el resto de su piel blanca está libremente expuesta. Se dice que es capaz de transformar su mitad inferior en la de una persona, pero nadie la ha visto caminar sobre dos piernas. Normalmente se desplaza en un dispositivo que es una combinación de carro y bañera. Está sumergida en la bañera mientras sus subordinados la llevan de un lado a otro. Gracias, pero la séptima planta no necesita personal adicional. El jefe de planta de la séptima planta, el elocuente señor Zorzalkheim, tiene una apariencia bastante singular. Su cabeza es la de un hombre pájaro normal, pero por alguna razón y lleva un traje de pájaro. Le encanta hacerte si hablar mientras hace girar su bastón. Y personas que son fuertes, tanto en mente como en cuerpo. Esa era la jefa de planta de la octava planta, el caballero segador Furcus. Parece que mi estimado maestra de la espada está despierto para la reunión de hoy. Estaba preocupado porque generalmente está dormida. HMM. ¿Qué dice usted, oficial de alto rango? El jefe de planta de la novena planta, el demonio del tiempo Agares, mira hacia mí. Con el cabello plateado hacia atrás, es un demonio con un par de cuernos en forma de cabra que salen de los bordes de su frente expuesta. Solo hay demonios en su planta. Si la octava planta es una planta de puro poderío militar, la novena planta tiene un estilo de guerra mágica. Si tuviera que contratar a nuevas personas, tendrían que ser demonios. Cuando me di cuenta, los ojos de todo el mundo se fijaron en mí. ¿Uni alguien que esté animado y supongo? En ese instante, pensé que el tiempo se había detenido. Pero por supuesto, no lo hizo. Era simplemente una ilusión causada por todas las personas de la sala que se quedaron boquiabiertas al mismo tiempo. Sí. Lo entiendo, señor oficial de alto rango. Lo importante es la mentalidad, antes que la habilidad, ¿verdad? Marchosías asintió repetidamente, asombrado. El señor oficial de alto rango allana el camino a la victoria con su propia habilidad. Por lo tanto, no es la habilidad lo que busca, sino el espíritu, ¿sí? Neberius también se cruza de brazos en señal de comprensión. Estoy segura de que el oficial de alto rango, que no es quisquiloso en cuanto a la raza, no pondrá ninguna condición que los restrinja. Incluso Kimaris. Mira parecía preocupada, Citrid parecía feliz y Kaim reía alegremente. Muy bien, pero presta atención a esto, Lem. Así conseguirás una auténtica avalancha de aspirantes. Ya que no hay condiciones, después de todo. Es como dice su Alteza. Es cierto que si solo dices que das la bienvenida a la gente que esté animada, es solo una invitación común. Entonces ¿qué tal y aquellos que tienen el temple para derrotar a un héroe? La rey demonio Lucime miró con sus grandes ojos redondos, parpadeando, pero pronto dejó escapar una pequeña risa. Y Zu, está bien. Así que los aspirantes se reunirán bajo tu mando para derrocar a los héroes. La reunión terminó después de discutir algunas cosas más. Después de que todos abandonaran la sala. Por orden de su Alteza, me quedé en la habitación. Estaba solo con su Alteza. Agares quería asistir pero su Alteza lo echó. El reino de los monstruos, ¿eh? Diferentes personas luchando juntas sin discriminación, el reino del oficial de alto rango del rey demonio. Es por esta razón que no establece restricciones ni de raza ni de ocupación. Y estaría bien que un hechicero negro pudiera convertirse en un héroe, y ganar a los héroes. Eso es lo que pienso. No es fácil para decir eso, pero no quiero rechazar a los que tienen los mismos pensamientos y han trabajado duro para ese propósito en la primera etapa. Jaja, eres un gran tipo porque puedes decir eso en una batalla de raid, incluso cuando tú mismo estás corto de energía mágica. ¿O tal vez solo eres un completo idiota? De cualquier manera, nunca me canso de verte. Y muchas gracias. Entonces, ¿está bien? Ya veremos. Uy, casi se me olvida la pregunta principal. La sonrisa desapareció del rostro de su Alteza. ¿Qué harías si te dijera y que hay una forma de acumular rápidamente energía mágica? Y... Sin embargo, es un camino difícil. Ni ese hombre ni yo fuimos capaces de aprenderlo. Me atrevo a decir que y no más de tres personas lo han dominado en estos tiempos modernos. Uno de ellos es el abuelo. Te propongo esto porque eres un humano que ha heredado el cuerno del abuelo. Un método que ni siquiera Fejoun y su Alteza fueron capaces de aprender. Una habilidad que ni siquiera aquellos con la aptitud de un rey demonio fueron capaces de adquirir. O tal vez no es el talento lo que se requiere. Los detalles siguen siendo un misterio. Mi respuesta es obvia. Lo dominaré. El entrenamiento para aprender ese método se hará después de las entrevistas. Me he preparado todo lo que he podido, pensando en qué hacer si no soy capaz de adquirirlo y qué debo hacer. No, ahora no, centrarme. Tengo que centrarme en la tarea que tengo entre manos. Como pensaba, no lo sabré hasta que me encuentre con ellos frente a frente. Por cierto, aunque Mira dijo por favor, contrata a las personas que crees que necesitas. Y no digo que no puedas elegir mujeres y fufufu, en realidad hay bastantes candidatas. Pienso por un momento que no es como es ella usualmente, pero luego lo reconsidero. Mira nunca ha interferido en mi victoria ni en la de mis aliados. Solo intenta evitar que me acerque un poco más a las mujeres y... Oficial de alto rango, es la hora. Guiado por mi secretaria, salgo de la habitación y me dirijo a la sala de entrevistas. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 111. Contratación urgente. ¿Te gustaría trabajar para el castillo del rey demonio? Es un lugar acogedor para trabajar. Las personas que intervienen en las entrevistas a los candidatos de cada planta son el jefe de esa planta junto con otros altos cargos, y un miembro del personal del departamento de RRHH. El jefe del departamento de RRHH es Agares. Manejando RRHH a la vez que forma parte de los cuatro grandes y también cuidando de su alteza, aunque esto último es voluntario, parece un hombre ocupado. Como oficial de alto rango, mi puesto depende directamente de su alteza como una formalidad, por lo que se me exige que asista a casi todas las entrevistas de cada planta. Debido a que varias entrevistas se desarrollan al mismo tiempo en salas separadas, no podría asistir a las entrevistas para todas plantas que debo atender y a las entrevistas de la décima planta, por cuestiones de tiempo. Así que asistí solo a las entrevistas de la décima planta. La sala de conferencias se apropió del lugar, con una enorme mesa ovalada y sillas dispuestas alrededor. Esta vez, la gente se sentó en el lado con la curva más suave del óvalo. Se dispuso de manera que en un lado hubiera cuatro entrevistadores, incluyéndome a mí, y en el otro un solicitante. Los entrevistadores aparte de mí, eran Mira, un demonio de recursos humanos y Furcus. Salvo el demonio, todos llevábamos nuestros avatares de monstruos. El reclutamiento pedía a aquellos que tuvieran el temple para derrotar a los héroes, pero tal vez porque no tenía requisitos específicos como las otras plantas, hubo un gran número de solicitantes. No, es posible que la gente se tome esas palabras más a la ligera de lo que pensaba. Cuando la mitad de las entrevistas terminaron, aún había cero personas que encajaban en el puesto. Creo que hubo algunos solicitantes que pasaron la marca, en cuanto a habilidad. Dijo la demonio rubio con un corte bob. Era una mujer, con cuernos que crecían a los lados de su cabeza. Crecían en forma de espiral y eran negros. Estuvimos conversando ligeramente después de haber superado la mitad de las entrevistas. Eso es y cierto. Pero en batalla y cómo debería decir esto? No es como si pudieras determinar el resultado de una batalla simplemente convirtiendo las habilidades en números planos y comparándolos. Aún así, ¿no sería mejor tener la capacidad de superación? Ciertamente también existe esa forma de pensar, pero no es mi prioridad. ¿Crees que tener el temple para vencer a los héroes es suficiente para compensar la falta de habilidad de uno? Creo que lo más importante es la voluntad de una persona. La voluntad de conseguir sus objetivos cueste lo que cueste. Creo que sería difícil luchar juntos como equipo si no comparten ese punto de vista. Cosas como la personalidad, la edad, el género y los principios pueden ser muy diferentes siempre que nuestro objetivo sea el mismo. Si hay una sola cosa que es necesaria para llegar a ser uno como grupo, pienso que tal vez sea eso. Y entre los candidatos hasta ahora, había muchos que decían que ellos y solo ellos derrotarían a un héroe. Solo hablaban por hablar. Se puede notar con solo mirarlos. Dijo mira como Carmilla. No necesitamos a los que hablan mucho a pesar de tener un órgano y un cuerpo de energía mágica sin entrenar. Continuó Furcus como el caballero negro. Y si así lo dicen todos ustedes. Sin embargo, al ritmo que vamos, es posible que no contratemos a nadie. Y el señor oficial de alto rango estará en problemas. Sí. Eso es cierto, pero y... Y así, la segunda mitad de las entrevistas comenzó. Los siguientes candidatos y son los solicitantes normales. Un grupo de cinco que desean ser contratados por tiempo limitado. Bueno, son y aventureros, después de todo. Al igual que yo, que los aventureros se conviertan en monstruos no va en contra de las reglas. Sin embargo, es muy difícil para los aventureros, que suelen moverse mucho, tener un trabajo secundario como monstruo, que suelen estar al acecho en el mismo lugar. Este equipo desea terminar su contrato después de un corto periodo de tiempo, el tiempo suficiente para ver participar de la batalla de Raid. Ah, este grupo ha captado mi interés. La composición de su grupo es de dos hechiceros negros, dos hechiceros blancos y un héroe, están dentro de los cien mejores, lo cual es muy raro para los aventureros. Es tal como dijo Mira. No estoy seguro de cuando me lo dijo, pero entre los cien primeros, solo hay tres hechiceros negros, incluyéndome a mí. Como ya no estoy en el equipo Fénix, actualmente solo hay dos. Y esos dos pertenecen al mismo equipo. Han conseguido destacar a pesar de tener dos hechiceros negros y dos hechiceros blancos. Dos ocupaciones que son tratadas fríamente por el sector. Pero los aventureros no son tan ingenuos como para sobrevivir solo con eso. Si solo se tratara de una novedad, habrían conseguido mucha atención temporalmente, pero la gente se cansaría pronto de ellos. ¿Su equipo es? Me estaba cansando de esperar. La puerta se abre. Una alfombra roja se abre paso mientras una hermosa mujer entra flotando, sentada en una llamativa silla. No, no flotando. La silla en la que está sentada la llevaban dos hombres. Uno de ellos se encargó de extender la alfombra roja, dos se encargaron de llevar su silla y uno se encargó de abanicarla con un abanico excéntricamente grande. Contando a la bella líder, eran cinco en total. Los hechiceros negros llevaban trajes negros, y los hechiceros blancos llevaban trajes blancos. Los cuatro eran jóvenes y guapos. Y la que los lideraba, la heroína Invicta Elie. Una mujer hermosa de aspecto extremadamente confiada, con cabello largo y ojos grises plateados. Un placer conocerlos, ejército del rey demonio. Y también, alegrense. Porque mis sirvientes y yo estamos aquí para prestar nuestra fuerza para la próxima batalla de Raib. Están en el puesto 95. Tienen un rango más alto que el grupo de Nicola, Philip y Mark. Su estrategia de batalla es muy simple. Los dos hechiceros negros debilitarán al enemigo, mientras que los dos hechiceros blancos potenciarán a Elie. Y entonces Elie derrotará a todos los enemigos. Es sencillo, pero lo más sorprendente son sus resultados de despeje. En todos los vídeos de despeje que han publicado, no han sido derrotados ni una sola vez. Es más, la propia Elie no ha sido dañada ni una sola vez. Incluso los que pensaban que esos cuatro serían una carga, no pueden decir nada después de ver los vídeos de despeje. No, eso no es del todo cierto. Los detractores dicen esto y, la habilidad de la heroína supera con creces la de cualquiera del grupo. Si las otras cuatro personas se fortalecieran con mejores ocupaciones, podrían llegar más alto. Pero esa opinión está fuera de lugar. Solo para este grupo, esta composición era correcta. Sin embargo, nadie en el grupo lo menciona, y para el resto del mundo, son aventureros llamativos que destacan por su apariencia, composición, el carácter de Elie y sus brillantes despejes. No solo con su primera impresión, su habilidad también les bastó para meterse entre los mejores equipos del mundo. Cierto y bien, por favor toma así y ya estás sentada, cierto. Ah, ¿y los otros cuatro? Por favor, tomen asiento y yo, ¿están bien cómo se encuentran? Y muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es tu razón para aplicar? Tú. ¿Eres un idiota? Los ojos del demonio de recursos humanos se estrecharon. Estás buscando a aquellos con el temple para derrotar a los héroes, no es así. Quienquiera que haya escrito eso es excepcional. Al ver eso, simplemente tuve que hacer la petición, porque por supuesto que tengo lo que se necesita para derrotar a un héroe. ¿De verdad? Todo es natural para ella. Puedo verlo en sus ojos. Los solicitantes hasta ahora eran o bien faltos de confianza, tímidos, o por el contrario, rebosantes de confianza. Los que saben lo difícil que es acabar con un héroe, no tienen confianza, y los que no, dicen lo que quieren. Esos eran los dos tipos que vinieron hasta ahora. Sin embargo, ella es diferente. Ella misma es una heroína. Así que definitivamente sabe cómo derribar uno. Además de eso, van a derrotar a los héroes que participan en la batalla de Raid. No hay un solo indicio de duda en los rostro ese de los otros cuatro también. Pero, estás en el puesto 95. ¿Y? Si el rango decidiera quién gana o pierde, entonces la clasificación nunca fluctuaría. No, pero ¿y? Estás contratada. Señor oficial de alto rango. La demonio se sorprendió ante mis palabras. Estoy deseando trabajar contigo. Digo en el tono del emegetón. Como se espera del oficial de alto rango, tienes un ojo exigente. No te arrepentirás de esto, te lo aseguro. Ella esbozó una sonrisa llena de confianza. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 112. Contratación urgente. ¿Te gustaría trabajar para el castillo del rey demonio? Es un lugar acogedor para trabajar, tos. Ella es audacio quizás debería decir que tiene sus propias reglas y además parece una persona honesta. Este tipo de personas suelen realizar acciones que están fuera del ámbito del sentido común. Ella era así cuando entró, también era así cuando salió. Mi trabajo aquí está hecho. Esta es la posada en la que me alojo, así que por favor, contacten conmigo. Hemos terminado, chicos. Vamos a casa. Sí, señorita Ellie. Las cuatro personas de traje alinearon sus voces maravillosamente. El hombre de traje negro que extendió la alfombra roja sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su pecho y la colocó encima de la mesa. Inmediatamente después, se marcharon. Ajaja, son mucho más interesantes en persona que en los vídeos. Estaba sonriendo detrás de mi máscara, pero en ese momento, dos miradas se dispararon hacia mí. ¿Señor Lenegetón y es ese el tipo de mujer que le gusta? No, no y no es así. La sonrisa de Carmida parecía torcida. Pero yo lo entiendo. No sonreía porque era divertido. Más que eso, la decisión de contratar o no contratar a alguien no le corresponde a usted. La demonio puso expresión de amargura. Eso es cierto. Tendré que hablar con Agares. Ella también está haciendo su trabajo. Hay procedimientos y prácticas establecidas. A diferencia de los otros, no hay requisitos específicos para el tipo de persona que estoy buscando, así que sería muy difícil para ella hacerlo. Está aquí como observadora de una entrevista que tiene en cuenta las emociones, y se pregunta por qué los otros cuatro grandes parecen entender las decisiones del oficial de alto rango. Por supuesto, ella estaría desconcertada. Fui yo quien lo hizo por mi cuenta, así que debería ser yo quien también se lo explicara a su jefe. Eso no es el entendido. Me centraré en el progreso de la entrevista. Pero sobre lo que acaba de pasar y... Tendré más cuidado. No fue una buena idea que decidiera por mi cuenta. Y es que, creo que EJ se habría ido en el acto si le hubiéramos dicho que le informaríamos de los resultados más adelante. Pensé que no había forma de que ella tomara la decisión en el momento. Hay ciertos talentos que se pueden pasar por alto si se sigue el sentido común y los procedimientos. Fue sólo una corazonada, pero el resultado fue que conseguí que el grupo de EJ se uniera a mí como aliados. Tomo el trozo de papel con el nombre de la posada escrito en él y lo guardo en mi bolsillo. Asiento con la cabeza a la señorita demonio y ella entonces vuelve su mirada hacia la puerta. Siguiente persona, por favor. Al final, mencionaré solo a las personas con las que pensé que me gustaría luchar. La primera es Meadow, la lamia. Veintitrés años, mujer. Las lamias son de mi humanos con la parte inferior del cuerpo de una serpiente. Meadow era blanca por todas partes. Desde las escamas que cubren la parte inferior de su cuerpo, la piel de su mitad superior humana, hasta su largo cabello que le llega hasta la espalda. ¿Y sus ojos? No tengo ni idea. Tenía un flequillo bastante largo, pero no es por eso que no lo sé. Eras por las vendas que llevaba. Según tu currículum, has trabajado en tres mazmorras en el pasado, ¿pero qué hay de ahora? Yo y fui despedida en las tres y... ¿Y por qué? Y dijeron que era porque después de contratarme, el número de aventureros que publicaban sus vídeos había disminuido y... Debido a su abrumadora habilidad especial, los despejes de mazmorra fracasaron. Al no querer que la gente vea sus lados humillantes, los aventureros rechazan los vídeos. Haciendo eso, la mazmorra pierde exposición y experimenta una caída de clientes. Es algo difícil. Luchas en un enfrentamiento con todas tus fuerzas, pero es el lado de los aventureros los que deciden si difundir el vídeo o no. Como se trata de un trabajo que depende del favor del público, no quieren difundir un vídeo que disminuya su popularidad. En su caso, especialmente, no es el tipo de habilidad que puede decidir el resultado al final de una feroz batalla. Es del tipo que decide un resultado en el momento en que dos personas se encuentran. ¿Crees que no serás despedido de nuevo si te unes al castillo del rey demonio? Yo hoy no lo sé. ¿Entonces por qué elegiste solicitarlo? Sí y si estoy aquí y pensé que tal vez sería bueno derrotar a un héroe. En una mazmorra normal, sus habilidades eran demasiado para ella. Pero si es aquí, en el impenetrable castillo del rey demonio y en el reino de los monstruos que no está atado a seguir ningún tema específico de monstruos, una la mía derrotando a un héroe no sería un problema en absoluto. Si los aventureros no terminan publicando sus vídeos te despeje porque tú estás ahí, seguro que no te despediremos. ¿Es eso lo que estás pensando? Sí, exactamente. Estás contratada y era lo que quería decir, pero me detuve. Sus labios temblaron, y finalmente se arqueó en una sonrisa. Me alegro tanto y... Su suspiro de alivio parecía muy sincero. Estaba muy impresionado. ¿Cuáles son mis especialidades Tilde? Fufú, soy bastante buena cantando. No, cosas así no. Era una mujer con un solo cuerno con un patrón en espiral que crecía desde la mitad de su frente. No era una demonio. Según ella, sus ancestros se mezclaron con sangre de unicornio. Parece que es capaz de cambiar entre una forma humana y una forma de caballo, como un hombre lobo. Su cuerno permanece en cualquiera de las dos cienas. No es raro en esta época conocer a alguien de raza mixta. T.A. 24 años. Su cabello pálido y esponjoso de color púrpura le llega hasta los hombros, sus ojos del mismo color están entrecerrados en forma de sonrisa que hace difícil ver sus pupilas. Suele hacer el gesto de hincar las mejillas, pero cada vez que mueve las muñecas, sus antebrazos tocan su amplio pecho y hacen que se mueva. Eso está muy bien, pero juro que cada vez que eso ocurre, puedo escuchar a Mira chasquear la lengua y quizá sea solo mi imaginación, sí. ¿Y? Pero cantar es mi especialidad. Aparte de eso, puedo romper árboles, aplastar rocas, y como soy una maestra bestia, puedo hacerme amiga de las de mi bestias, eso es todo. Eso es más de lo que quería escuchar. Tienes habilidades increíbles. ¿De verdad, Tilde? Me alegro. Los maestros bestia estaban siendo reclutados por la primera planta, así que ¿por qué elegiste esta planta? En eso, T.A. abrió los ojos. Cantar después de una victoria es la mejor sensación del mundo. Aparte de la señorita demonio, los tres casi nos levantamos. Cuando fuimos golpeados por su espíritu de lucha, nos preparamos reflexivamente para una pelea. Pensábamos que era una persona amable, pero en realidad es una guerrera inimaginable. Me atrajo una frase tan simple y maravillosa. T.A. sonríe una vez más, el espíritu de lucha de hace unos momentos, ha desaparecido. Los que tienen el temple para derrotar a los héroes. Supongo que esas palabras se apoderaron firmemente de su corazón. Muy bien, pensé que esto era un fracaso, pero con gente como E.J. y compañía, Meadow y T.A. que reaccionaron y se presentaron, creo que salió bien. Los héroes son excepcionales. En una pelea justa de uno a uno, solo los demonios o los reyes demonio podrían ser sus oponentes. O quizás otro héroe. Los monstruos solo pueden esperar derrotarlos con el posicionamiento, las trampas y el trabajo en equipo en la planta que tienen a su cargo. Hay muy pocos que piensan que pueden derrotar a un héroe por sí mismos. Eso no es malo en absoluto. Pero de todos modos no tengo a nadie en mi planta. Dicho esto, me pregunto si de repente puedo tener docenas de subordinados y controlarlos bien. Es diferente a dar sugerencias en una planta ya consolidada. Es difícil crear un plan desde cero que garantice la supervivencia de todos. Incluso si no fuera así, sigue habiendo muchos retos. También está el problema de los ayudantes. Esta vez, solo tendré unos pocos elegidos. Estoy esperando que haya más personas que se tomen en serio esa breve frase. El último fue un hombre de 27 años. Lars el Minotauro. Y no se menciona ninguna experiencia laboral más allá de los 15 años, ¿qué hiciste? Y... Lars miraba hacia abajo y no respondía en absoluto. ¿Qué hiciste durante 12 años? Y... Aprieta el puño sobre las rodillas. No contesta. Este castillo del rey demonio es conocido por ser impenetrable. ¿Cómo crees que puede ser útil en su defensa? Su cuerpo tiembla ligeramente. Casi como si soportara la vergüenza. Me pregunto si no se le da bien hablar con la gente. Así que tu ocupación es la de un hechicero negro. Pregunto, se estremeció de sorpresa. Pasó casi un minuto antes de que diera un pequeño asentimiento. Por favor, tómate tu tiempo para responder. Si te resulta difícil hablar, podemos conseguirte un bolígrafo y un papel. Y está ahí bien y... Ya veo. Tu órgano de energía mágica está muy bien entrenado, ¿qué tipo de entrenamiento realizas? Luego pasamos un largo rato intercambiando palabras. Cuando tenía 15 años, fue expulsado de la mazmorra donde trabajaba en ese momento. A diferencia de los aventureros, lo que se prioriza a la hora de contratar monstruos no es su ocupación, sino su raza. Él es un hechicero negro, pero fue contratado como un minotauro de aspecto musculoso. Al contrario de lo que él esperaba, buscaban combatientes cuerpo a cuerpo. Como no era bueno en eso, al final lo despidieron. Sus esfuerzos por volver a ser contratado no fueron tan buenos. Pero no puede cambiar de ocupación. Siguió formándose, con la esperanza de volver a trabajar en una mazmorra, algún día. Es una coincidencia que se le ocurriera el mismo método de entrenamiento. Se echaba magia negra a sí mismo, entrenándose todos los días. Extrañamente, es lo mismo que me enseñó mi maestro. En el caso de Lars, se le ocurrió la idea por su cuenta. Increíble. Digo ese elogio sin querer, lo que hace que Lars levante la cabeza sorprendido. Luego su expresión se frunce y empieza a sollozar. Tenía a mi maestro. Y un mejor amigo que creía en mí. Aliados que no me querían, pero aliados al fin y al cabo. Pero Lars fue rechazado y expulsado, sin embargo aún así siguió entrenándose durante doce años, completamente solo. Y hoy, eligió el castillo del rey demonio. Esto no era suerte. Y ahora es mi aliado. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 113. Con razón y corazón. Una vez más, mis nuevos subordinados, excluyendo a Kaseu, son los siguientes. El equipo de Egie. La propia heroína invicta Egie, los guapos y geniales hechiceros negros Liner y Uyan, junto con dos hechiceros blancos que vienen del mismo pueblo. Uno es el elocuente Kent, y el otro es extremadamente real a su líder, Dean. Estos cinco están aquí con un contrato a corto plazo hasta que termine la raid. La asesina Meadow, que es una lamía. Además de su trabajo, posee una excelente habilidad especial. La centauro de un cuerno, que puede cambiar de forma humana a forma de centauro, la maestra de bestiastea. Sin embargo, parece que su actitud para el combate directo es alta. Lars el Minotauro es un hechicero negro. Además de su característica racial de gran tamaño, ideó un método de entrenamiento para lanzar magia negra sobre uno mismo por su cuenta. Cinco empleados a corto plazo y tres permanentes suman un total de ocho personas. Los restantes son Torikei de la mazmorra de nivel principiante. Otros miembros del personal que no son ciertamente extraños a Furcus y a mí también han decidido colaborar con nosotros. Goblins, Kobolds y Orcos. No importa lo adecuados que puedan ser para la idea de la mazmorra de todos los niveles, este es el castillo del rey demonio. Parece que todos discutieron entre ellos para elegir y enviar a los más fuertes de entre ellos. Después están Fénix y Nicola. La apariencia de Verith se queda un poco corta con respecto a la última vez, o debería decir que se nota la diferencia entre esto y el disfraz perfecto que era la última vez. Parece que está intentando algo. Fénix se ha conformado con un avatar de demonio. Tiene cuernos, tiene el traje y bueno, ya verás. Manejaré mi energía mágica de alguna manera. Por cierto, es difícil hacer participar a estos dos con contratos a corto plazo como el equipo de Ellie. No es imposible, pero tendrías que contratarlos. Contratando a dos héroes en el ejército del rey demonio. Ambos me están ayudando, pero no es como si no hubiera un riesgo involucrado. ¿Qué pasaría si su máscara es volada y son descubiertos? Especialmente Fénix, ya que fue el último héroe que desafió esta mazmorra. Si se descubre que es un aliado, entonces es posible que se extiendan los rumores de que nuestra última pelea fue solo un juego. Lo mismo sucedería con la pelea 1 a 1 con Nicola. Ambos son amigos y enemigos. El público no puede saber que son amigos del emegetón. Quiero evitar el riesgo de hacerles firmar un contrato formal. Incluso en circunstancias normales, eso es pedir un gran favor. En ese sentido, el equipo de Ellie es atrevido. Ellos dijeron que no esconderán sus rostros y participarán como un grupo de héroes que se alió con el oficial de alto rango del ejército del rey demonio. Cualquier otro aventurero estaría demasiado aterrado para hacer eso, pero no Ellie. Supongo que alguien que lidera un equipo de hechiceros negros y hechiceros blancos en los altos rangos es simplemente diferente. Así que no es que ella esté haciendo esto sin pensar. También hay un plan secreto allí. Un plan que trasciende la ambientación y emociona al público además de cooperar con los monstruos. Por lo tanto, hice que todos los que fueron notificados de su empleo se reunieran aquí. Les doy un pequeño saludo e inmediatamente empiezo a mostrarles el décimo estrato. La última vez, el lugar parecía un pasillo amplio y largo, pero Fénix fue y quemó todo el lugar en la nada. Así que este es el nuevo décimo estrato, construido por encargo desde cero, ajustado a mis preferencias. Es decir, en cuanto me transfiera aquí para defender esta zona como jefe de piso. Ey, Lemegetón. Tu nombre es demasiado largo, ¿puedo llamarte Lem? Y por supuesto que no. Rechazo la sugerencia de Ellie. Llamarme así sería problemático. Ese era mi verdadero nombre, después de todo. Por cierto, hoy también está sentada en una silla alta. Llevada a hombros por dos hombres de traje blanco. Cielos, que sorprendente. No pensé que fueras tan particular en eso. No me importa si es un nombre distinto a ese. O mí, así que es así. De acuerdo, a nadie le gustaría que le llamaran con un apodo que no quiere, supongo. Ya que Lemegetón es un poco largo y HMM, ¿qué tal Meg, o Getino, no acaba de salir de la lengua y Len? ¿Qué tal Len? Conectando la primera y la última parte del nombre, ¿eh? Si te resulta fácil decirlo. Yo sí, bastante fácil. Como aliados, siendo que nos hemos acercado más. Así es, aunque el documento dice oficialmente que es mi subordinada, la estamos tratando como una aliada. Más que un héroe que fue manipulado por el ejército del rey demonio, han formado un frente unido por alguna razón. Al menos ese es el escenario que ella ha planteado. No tengo ninguna razón para objetar, así que lo permití. Sin embargo, los tres de mí humanos parecen preocupados por la respuesta. En realidad no, no todos. Thea está tarareando para sí misma. He pensado en ello. Razón y corazón. La conclusión es la siguiente. Tú eres la razón, como amo de esta planta, así que debemos seguir tus instrucciones. ¿Y el corazón es? Sigo mi propio corazón. Si te traicionas a ti mismo, te odiarías, ¿verdad? No quiero eso. Siempre he respetado mi propia voluntad, no la de otros. Me gustaría hacer eso también esta vez. ¿Y entonces? Pero también entiendo que es arrogante declarar que se debe permitir a la gente hacer lo que quiera en las casas de otras personas. Es decir, es así, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es pedir permiso para hacer lo que quiera. HMM. Me gustaría evitar matar su estado de ánimo dándoles instrucciones. Pero en una batalla que no podemos perder, tener un activo militar cuyos movimientos son un misterio para mí, o cómo controlarlos cuando surge un problema es y no hay una respuesta correcta a esto. Si la hay, es simplemente una ilusión. Te estás preocupando por ello. Maravilloso. Consideras, seriamente, incluso mis arrogantes palabras. Si no hay una respuesta correcta a esto, entonces ¿qué es lo que quieres decir? Tengo una idea aproximada, pero no quiero equivocarme así que no lo digo. No tienes que acertar, solo tienes que elegir una. Solo tienes que estar preparado para cualquiera que elijas. Podrías dejarlo a la suerte con una lotería o piedra-papel-tijera, pero deseo que la decisión se tome haciendo algo en lo que ambos seamos buenos. Ah, así que no iba desencaminado. En otras palabras, ella propone que luchemos para decidir. Yo no uso mi magia con mis aliados. Incluso si ese aliado te desafía seriamente a una pelea, ¿lo ignorarías? Y mis antiguos aliados, el equipo Fénix. Mi colega y maestra de la espada, Furcus, como el hechicero negro Lem. Nicola, con quien luché, como el oficial de alto rango del ejército del rey demonio. Luché contra cada uno de ellos con seriedad. Independientemente de la relación, si se convierte en un partido, doy todo lo que tengo. Solo me pregunto si esta es una razón aceptable para convertirse en un partido. Es bueno que ya estés en un avatar, ¿no es así? Ella y sonrió felizmente. Y bueno, es imposible pedirle a alguien que confíe en un jefe al que aún no ha visto hacer nada. En su caso, son aliados, pero los otros tres que están detrás todavía no me han visto luchar. Pensé que esta era la oportunidad perfecta para demostrárselo. ¿Cuáles serán las reglas? Cuando respondí, ella y saltó de su silla. Tú decides. Será cinco contra cinco. Capítulo 114 La heroína ídolo absoluta, uno. Eso es y... Mis reglas eran simples. Cualquiera que sea el líder del equipo que sea derrotado, ese equipo pierde. Tienen que aceptar la rendición. Las cejas de E.G. se alzaron ligeramente ante la palabra rendición. Bien. Y nada de medicina o magia curativa, ¿verdad? Después de pensarlo un momento, dije esto y... Por mí está bien. Gracias. Eres libre de usar tu anillo. Si es un compañero de trabajo, puedes llamarlo, ¿verdad? Ciertamente, el jefe de los hombres Lobo Marchosías estaría encantado de complacerle, y a la reina vampiro Carmilla tampoco le importaría. Aunque parece estar enfadada con ella. Bueno, ahora, ¿cómo debo responderle? Si surge la necesidad, lo haré. Y ya veo. De acuerdo. Estaba insatisfecha, pero no lo dijo. Creo que ella esperaba que yo pensara que sería necesario. ¿Qué pasa con tu equipo? Echó una pierna hacia atrás y miró hacia los subordinados que están detrás de mí. Aquí mismo. Miro a los tres con sus avatares y trajes de monstruo. ¿Les parece bien, chicos? Todos dieron una respuesta corta. Sí. Esto parece divertido, tilde. Y... Meadow contestó en voz baja, y Thea respondió alegremente. Lassa sintió lentamente con la cabeza. ¿En serio? Vas a enfrentarte a mi equipo con ese grupo de cuatro. No está dudando de sus habilidades individuales. Ella está simplemente señalando la importancia del trabajo en equipo. Sus preocupaciones son razonables, pero esto no es una batalla defensiva. En última instancia, esta es su manera de medirme. No debo olvidar eso. No, no respondas. Si no puedes unificar un equipo así, entonces no habrías sido contratado como oficial de alto rango del impenetrable castillo del rey demonio impregnable, supongo. Veamos de qué estás hecho. Cuando me di cuenta, sus cuatro aliados ya estaban en fila, en la parte de atrás. Solo Eddie estaba de pie frente a ellos. Las reuniones de estrategia son una necesidad, ¿sí? Voy a esperar. Le tomo la palabra, así que comunico el plan a los tres de mi equipo. Y entendido. Pero ¿y? Meadow sintió pero parecía no estar convencida. Haré lo que diga el oficial de alto rango. Pero, ¿y si Eddie no está siendo honesta? Thea era todo sonrisas, pero le preocupaba lo mismo que a Meadow. Y si es Lorde Megetón, estoy segura de que tiene una idea. Lars no parece ser bueno para hablar con la gente por naturaleza, pero parece algo mejor cuando está en su traje de monstruo y lleva una máscara. También dijo que al meterse en el papel, o mejor dicho, al ser consciente de que no es Lars ahora, puede moverse con más calma. Tuve la oportunidad de hablar con el equipo de EJ y con los tres individualmente. Hablando con Lars, en particular, él y yo compartimos un punto en común debido a nuestro método de entrenamiento, por lo que fue una conversación bastante entusiasta. Podemos respetarnos mutuamente, ya que conocemos y soportamos el mismo dolor. Los cuatro no somos ciertamente camaradas que hayan pasado por muchas batallas juntos. Pero compartimos el deseo de ganar. No espero una combinación sobresaliente, pero puedo decidir sus roles en base a eso. Después de eso, cada uno de nosotros solo tiene que hacer lo que necesita. Vamos. Nos damos la vuelta para mirar al grupo de Eddie. Eso fue rápido. No puedo hacer esperar a mis aliados. Mi, tal caballero. Bueno, entonces, ¿empezamos? Tan pronto como la batalla comenzó, Eddie liberó su energía mágica. Se cubrió con ella. Resistir. La energía mágica que liberas fuera de tu cuerpo no puede regresar. Incluso si insistes, se derretirá gradualmente en el aire. La razón por la que nadie usa resistir todo el tiempo es que sería un desperdicio de energía mágica. Esa es la razón por la que incluso Fénix se vio afectado por encanto por un momento en la quinta planta. La conciencia de usarlo solo cuando se ve obligado a hacerlo está muy arraigada. Esta vez, lo hizo al principio porque sabe cuál es la ocupación de su oponente. Pero no era solo para repeler la magia negra de Lars y Mia. No hemos explicado las tácticas especiales ni las cartas de los otros dos. Por eso estoy bastante seguro de que no conoce la habilidad especial de Meadow, pero solo el hecho de que oculte sus ojos es suficiente para que Eddie esté atenta. Ese juicio es correcto. Las herramientas con poderes misteriosos se conocen como herramientas mágicas. Se dice que una vez hubo una raza que las creó. La espada mágica de Alba, mi anillo, y la armadura y la lanza de Furcus entran en esta categoría. Las herramientas son creadas con un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de una herramienta con un poder misterioso? Por supuesto, muchas de ellas probablemente fueron creadas por necesidad. Pero también estoy seguro de que se crearon para recrear. Para recrear los misteriosos poderes de los seres vivos en forma de herramienta, para que los utilicen quienes no poseen tales poderes. Hace mucho tiempo, había quienes eran bendecidos por los espíritus para producir magia, o los que usaban la brujería, ninjas que usaban el ninjutsu, la lista continúa. Algunos tienen poderes especiales en ciertas partes del cuerpo. Como los cuernos de un demonio. Sin embargo, en cuanto a tipos, hay muchos que tienen ojos con poderes misteriosos. Si son conscientes de ellos, es natural que estén atentos. Ella desapareció. No. Solo lo parecía porque era muy rápida. Si es ella, está y está justo frente a mí, lista para golpearme en el rostro. Ella hizo un contrato con un espíritu menor del viento. Incluso tomando eso en consideración, ella es demasiado rápida. Todo lo que necesité fue un momento para perderla de vista. ¿No deberías reaccionar? Insolente. Al decir eso, Lars se interpuso entre ella y yo. No, ese nombre no es apropiado. Debería decir, el explorador negro Firas. El hombre toro que descubrió el método de entrenamiento del rey demonio a través de su propio esfuerzo, el nuevo subordinado del emegetón del ejército del rey demonio. Un hombre que labró un camino hacia la magia ilimitada con su propio poder. Tres de mis subordinados ya han recibido nombres de mazmorras. Así como un título para enfatizar aún más que son un pequeño número de élites. Su puño se estrella contra su gran escudo. Oh no, buenos movimientos. Puedo escuchar su voz, pero la persona que hablo ya no está allí. No ha vuelto a desaparecer. La heroína invicta es llamativa, hermosa, rápida e inteligente y una heroína fuerte, ciertamente. Esta es una buena oportunidad. Para confirmar la fuerza de la renacida décima planta. Bienvenido al impenetrable castillo del rey demonio capítulo 115. La heroína ídolo absoluta, Tos. Una vez más. El equipo EJ tiene una composición inusual de una heroína, y un par de hechiceros negros y hechiceros blancos cada uno. Sus roles en el despeje de mazmorra están simplemente divididos. EJ es la ofensiva. Los otros cuatro son de apoyo. Esto no es inusual. Los roles de apoyo no luchan, y EJ no los apoya. Al menos, así es como lo ve el público en general. Por muy excelentes que sean los cinco, es difícil llevar a cabo este estilo de despeje sin perder un aliado. No los estoy despreciando, sino que el despeje de mazmorra no es tan sencillo. Tiene su truco. Esto, de nuevo, tiene que ver con la popularidad. El aspecto y la personalidad de EJ obviamente atraen a la gente y los otros cuatro completan la vista. Estoy seguro de que hay gente que se siente encantada por la visión de una mujer hermosa que dirige a hombres guapos. Por supuesto, no son aventureros tan ingenuos que creen que pueden sobrevivir solo con eso. No importa lo hermosos o guapos que sean, si solo uno de los cinco de un equipo destaca, su popularidad se desvanecerá rápidamente. Sin embargo, están dentro de los cien primeros clasificados, por lo que su popularidad es firme. Haz que Madame EJ sea tan rápida como el viento. Rápido. Haz que Madame EJ sea tan rápida como el trueno. Rápido. Mientras Kent de aspecto refrescante se echaba el cabello castaño hacia atrás, y mientras Jin, que le tenía especial cariño a EJ, apretaba el puño, cada uno de ellos entonaba magia blanca. No era estrictamente innecesario, pero en general, debes evitar anunciar a tu enemigo que es exactamente lo que estás potenciando. Pero supongo que facilita la comprensión del público, además muestran su belleza, y sobre todo... Lemege. Foras no pudo hablarme a tiempo. Seguramente quería decirme que fuera precavido o que tuviera cuidado. Pero las palabras de Foras no fueron lo único que no pudieron alcanzarme a tiempo. En un movimiento fluido, tomé el gran escudo de Foras y me giré directamente detrás de mí para golpear a alguien con él. ¿Puedes verme? Era la expresión de sorpresa de EJ. EJ estaba tratando de atacar por detrás, pero evitó su contraataque. Esta vez, ella mantuvo su distancia lo suficientemente rápido para que una cámara lo grabara. Realmente es una aventurera profesional. Es decir, todos los equipos oficiales lo son, pero en su caso, me refiero a su estado de ánimo. EJ no se limita a pensar en el resultado de un encuentro, también se mueve pensando mucho en cómo encantar al público en un vídeo de despeje. Las mazmorras utilizan cámaras de alto rendimiento. Aunque se mueva a una velocidad invisible a simple vista, se puede ralentizar en la edición para mostrar al público sus movimientos. Sin embargo, moverse siempre a gran velocidad significa que todo lo que el público verá en el vídeo será una versión en cámara lenta de todo el despeje. Determina la velocidad a la que puedes moverte y que apenas pueda percibirse como rápida cuando el vídeo se reproduzca a velocidad normal, y mantén esa velocidad excepto durante los momentos decisivos de un encuentro. Y luego están los efectos de la magia blanca, supongo. Esos dos no son prodigios ni mucho menos, pero son excelentes hechiceros blancos. Más que la efectividad, supongo que se entrenaron para alargar la duración del efecto. Cuando lanzan su magia, la velocidad de EJ aumenta. La magia tiene un efecto, pero EJ se mueve intencionalmente más rápido. Esto es muy fácil de entender. De una velocidad que es más rápida que una persona ordinaria a una velocidad que es más rápida de lo que el ojo puede ver. Observando a la velocidad normal, EJ desaparece después de recibir los efectos de la magia blanca, reaparece en otro lugar, desaparece, aparece en otro lugar y una y otra vez. El punto débil de la magia blanca es que, aparte de la curación, es difícil para el público ver los resultados de los potenciadores, por lo que ella actúa de forma que muestra claramente los efectos de los potenciadores, dando importancia a los usuarios de la magia, lo que hace que ganen más favor de lo habitual. Lo sorprendente de ella es su sentido del equilibrio que combina actuación y lucha seria. Ja, como se esperaba del oficial de alto rango del ejército del rey demonio. ¡Qué divertido! Este es el tema de trabajar mientras se finge ser un demonio. Los cuernos no son lo único que diferencia a un demonio de un ser normal. Su cuerpo también es más fuerte. Su físico, la fuerza de los brazos, la fuerza de las piernas, los cinco sentidos, el órgano de la energía mágica, así como su habilidad para manipular la energía mágica. No importa lo que se compare, en promedio, los demonios son mejores. Pero lo único que es de nivel demonio en mí es el cuerno, el órgano de energía mágica, y mi habilidad para manipular la energía mágica. No importa cuánto entrenamiento reciba de mi maestro, no hay manera de que pueda convertirme completamente en un demonio. No es que tenga un talento especial o algo así. Incluso el cuerno, no era capaz de usarlo como lo hago ahora durante el principio. Desde el día en que me lo trasplantaron, en el que ni siquiera era consciente de ello, hasta hoy, en que lo uso como si fuera una parte de mí, he seguido entrenando. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es esto. Tengo que luchar de una manera que no revele a todo el mundo que la resistencia y las habilidades de combate cuerpo a cuerpo del oficial de alto rango del ejército del rey demonio son mediocres. No seguí los movimientos de E.G.E. con mis ojos. Observé una y otra vez sus grabaciones de despejes, deduje sus patrones de ataque y contraatacé a su supuesta velocidad. Necesito luchar sin mostrar mi falta de habilidad. La lucha con el equipo Fénix salió bien porque los conocía muy bien. A partir de ahora, eso no funcionará. No importa cuántas veces investigue los vídeos de despeje, en el combate real pueden ocurrir cosas inesperadas. Teniendo eso en cuenta, ¿hasta dónde puedo llevar esto? Esta batalla es una buena oportunidad para probarlo. ¿Tieras? Sí, señor. Magia negra, eh. Adelante. Toma esto. Y eso. E.G.E., que se mantenía a distancia, dejó de moverse por un momento y balanceó exageradamente los brazos. Como en respuesta a eso, se produjeron sonidos de ráfagas de viento, las paredes y el suelo tenían cortes como si hubieran sido cortados por una hoja gigante. BRR y está haciendo frío aquí. Dijo Shea, el poeta de un solo cuerno Andusias, despreocupadamente. Las cortes de viento de E.G.E. no eran lo único que la asaltaba. Antes de que su líder dijera nada, los dos vestidos con trajes negros alzaron la voz. Cantaron magia negra, y pronto E.G.E. liberó su magia de ataque. Esa magia negra era ahí. Deja que mi enemigo experimente que sus pies están atascados en el barro, mi magia. Rápido. Por cierto, los nombres de magia y habilidades se han generalizado en el sector por el momento. Es por el bien de la clasificación, aunque los usuarios no suelen decirlo. La velocidad celestial de Lily es así. A veces se utiliza en los comentarios en directo o después cuando se habla de ella, pero la propia persona no lo dice. Bueno, hay quienes creen que los nombres de las habilidades se hicieron para gritar, y puedo simpatizar con ellos como fanático que soy. Las habilidades se categorizan por sus formas, cuál es su propósito y cuáles son los movimientos, y la magia se categoriza por sus efectos. Para ambas, en el caso de que alguien haya inventado una habilidad o magia nunca vista, se puede registrar. El movimiento que hizo Berit en el que crea un brazo gigante y golpea a alguien con él mientras usa sus brazos mágicos para golpear el codo de dicho brazo gigante para que golpee más fuerte se trata como algo nuevo y probablemente se le pueda dar un nombre. En cualquier caso, esos dos usan reducción de velocidad. Su objetivo es Andustias. Nota. Nombre de la habilidad. Ella estaba corriendo hacia los cuatro en su forma de centauro, pero su velocidad se redujo ligeramente. La magia negra de dos excelentes hechiceros negros se superponían entre sí. En su caso, enfatizaban el lanzamiento instantáneo en lugar de la duración del efecto. Al igual que los hechiceros blancos hace unos momentos, ella derrotaría al enemigo en el momento en que la magia negra surtiera efecto. Durante el proceso de edición, la pantalla se divide en dos, comparando fácilmente la diferencia de velocidad del enemigo antes y después del efecto de reducción. Actúa para mostrar de forma proactiva el atractivo de las acciones de sus miembros de apoyo. Esto es muy inusual entre los aventureros. Y no está mal. Lo has esquivado muy bien. Dijo Egie, impresionada. Así es, Andustias esquivó ese último ataque. La magia negra de los dos hombres era excelente, y el momento del ataque de Egie fue perfecto. Las cuchillas de viento iban dirigidas al torso de Andustias, posiblemente para partirla en dos. Sin embargo, el poeta de un solo cuerno no es un centauro ordinario. Puede cambiar de forma entre un humano y un centauro. Y así, en el momento anterior al ataque, cambió a su forma humana, pasando de cuadrúpedo a bípedo, evitando así el ataque. Si la parte del torso del caballo desaparece, es evidente que el ataque que iba dirigido a esa parte fallaría. Andustias se transforma inmediatamente en centauro y corre hacia los cuatro soportes. Ahí voy Tilde. Mete la mano en una bolsa de tela que cuelga de su cintura y esparce su contenido. Parecían pequeños granos y eran semillas. Cayeron al suelo, se retorcieron y cambiaron de forma, haciéndose más grandes. Eran de mí bestias. De mí bestias con base vegetal y aspecto humano. Sus extremidades parecían un haz de raíces vegetales y las hojas crecían en sus cabezas como coronas. Sus caderas estaban cubiertas por pétalos de flores como una falda, y sus P por ciento dolaros estaban cubiertos por hiedra. Formas de vida verdes que parecían hembras humanas. Mandrágora. Si bien es cierto que una maestra de las bestias suele ir acompañado de de mí bestias, es difícil tener un entendimiento mutuo con las plantas, lo que hace que las andustias sean poco comunes. Entre las innumerables mandrágoras que aparecieron, había desde niñas pequeñas hasta jóvenes doncellas. Sus preferencias parecen ser las hembras. No se emocionen demasiado solo porque son chicos guapos, ¿vale? Tengamos relaciones limpias y puras. Las mandrágoras se acercaron a esos cuatro con sonrisas en sus rostros. T.S.K., no se atrevan a rodear a mis mascotas. A pesar de su molestia, ella no va a ayudar. Ella no quiere crear una apertura. Eso es lo que hace que el vídeo sea tan popular. Ella no corre a protegerlos. No hay ninguna escena en la que la que tiene el mayor poder de lucha se vea en desventaja por culpa de sus cuatro miembros de apoyo. Tiene un estilo de despeje que reduce al mínimo cualquier elemento que pueda hacer que alguien opine que los hechiceros negros y blancos son una carga. Entonces, ¿por qué no se ha derrotado nunca a ninguno de los cuatro? No deja que ningún enemigo la supere. Hasta cierto punto, esta es la razón. Pero este no es el caso de todos los despejes de mazmorra. Entonces, ¿cómo sobreviven? Muchos espectadores creen que los cuatro se apoyan mutuamente potenciando a los demás y debilitando a los enemigos, ganando tiempo. Y luego, una vez que ella haya terminado con su lucha, acabará con sus enemigos. Esto es correcto en cuanto a lo que está sucediendo. Pero en realidad, lo que se está haciendo para que sea una realidad no es tan sencillo. Una mandrágora estira sus brazos como para abrazar a Jin de traje blanco. Se agacha en el último momento para evitarlo. Lo sabía. Estaba convencido de que mi predicción era correcta. Están sosteniendo bastones. No del tipo que usé en el torneo. Son más largos. Bastones de madera con formas espirales en la punta de la parte que mira hacia arriba. Desde el comienzo de la batalla, estaban fluyendo su energía mágica en ella. La gran espada empuñada por Foras también incorpora una función de bastón en ella. Parece que la heroína ella piensa más en sus aliados que en la sociedad. Y parece que es así. Tal y como predijo el oficial de alto rango, ella utiliza la magia de viento para hacerles saber los ataques del enemigo. Foras está hablando de lo que dije durante la reunión preparatoria. Los cuatro son excelentes, sí, pero no fueron entrenados por el rey demonio. Es difícil entrenar el cuerpo al mismo tiempo que se entrena la magia. Aún así, están aumentando su eficacia al limitarlos a usos específicos. Mirando sus cuerpos, están más entrenados en comparación con el usuario promedio de magia, pero no son rivales para una ocupación de combate. Pero entonces, ¿cómo es que pueden sobrevivir tan bien? Mirando ahora, lo entiendo. No ven los ataques del enemigo por sí mismos. Por ejemplo, si el ataque de un enemigo se dirigiera a una de sus cabezas, el viento de ella y soplaría sobre la frente a esa persona. Si esa persona se agacha en el momento en que el viento se detiene, el ataque puede ser evitado. La razón por la que llevan trajes ajustados en lugar de la habitual túnica de mago es probablemente para evitar que sea arrastrada por su viento. El apoyo invisible de ella y tiene sus límites, por supuesto, así que los cuatro en cuestión tienen que esforzarse por ser conscientes en su conducta diaria. La mínima cantidad de habilidad es esencial. Esto no se puede descuidar. La heroína invicta ella y es honesta consigo misma hasta el extremo. Su actitud es propensa a causar malentendidos, pero podría una persona fuerte, llena sólo de arrogancia, ser capaz de formar un equipo como éste? La realidad es que, mientras hace gala de su belleza, velocidad y fuerza y y es una animadora que muestra el encanto y el trabajo duro de los aliados junto a los que lucha, que resultan ser desafortunados hechiceros negros y hechiceros blancos, a fondo y claramente a los espectadores. Y por algo él es el oficial de alto rango. Pero... Ella corre en línea recta. Ella era tan rápida como un rayo, pero ya he experimentado esto una vez antes. Si no puedo reaccionar, entonces... Una dama no revela todos sus secretos. Puedo verla justo delante de mí, pero su voz vino de mi parte superior derecha. Y una imagen posterior. No, es magia espiritual. Ella usó la magia para crear un espejismo. Foras golpea a ella y frente a sus ojos, pero ella sólo se balancea como si estuviera hecha de humo. Ella no era la persona real. Es una técnica nueva. Nunca la he visto usar esta magia en ninguno de los vídeos que he visto. Sé bueno y mantén esta magia en secreto, por favor. Ella está flotando en el aire con la magia del viento y acelerando. Oh, M por ciento dolar da. Gracias por ver el video. Gracias.